... ... ... ahora si yo estoy en el momento... ... ahora le podemos dar 10 horas si tu quieres... ... ... adios manito ... ... estaba recargando ... energía para el próximo directo Que lo que es gente Bienvenidos a todos los que van llegando al stream Estamos activos gente Primer directo del día Ya ustedes saben que lo que es Bienvenido gente Wey van a tumbar Jimmy Van a tumbar Jimmy No te dejes caer Jimmy No te dejes caer Jimmy Saludos por ahí Para todos los que van llegando al directo Anitta Para todos los que van llegando al directo Para todos los que van llegando al stream Saluditos Saluditos compañeros Saludos Saludos a todos los nuevos que acaban de venir por aquí Están reviviendo allá atrás Se fue revivieron a los que matamos ahí Le hice un moto a un pinche Los FPS se me están bajando Yo no quiero dejar gente en directo Déjame terminar directo Saludos para todos los que van llegando directo Estamos activos Mi gente Sí, sí, sí Eso mismo gente Compartan el directito Compartan el directito Compartan el directito Compartan el directito mi gente No, no, no A ver, no va a parar Jimmy Porque los FPS se me están bajando Dicas 60 ¿Tú también? ¿A quién más? Mira, 70 ¿Cómo uno lo agazo? ¿Cómo uno lo agazo? ¿Verdad, Jimmy? Eso sufre yo todos los días Que lo que, que lo que, Luis Dime a ver, Luis Chino, no te pierdas ni un video tuyo Gracias, gracias Gracias a Edric Uy, tiene gente aquí Jimmy, Jimmy, Jimmy Retrocede, Jimmy Yo estoy hablando de poco Pero con Files Jimmy, Jimmy viene aquí Como 10 gente Tiene el loco aquí Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Este es el primer directo Yo no tengo lo que tú dices Este es el primer directo Este tipo quería a ti, ¿verdad? Pero el otro me hace mota Falta uno, falta uno El otro haciéndome ti Y este haciéndome mota Y después el matamos Dale, Anitta Sin miedo a Leste Sin miedo a Leste Vamos a pegar esto ya Por esta cuadra mía está picante Bajamos más picante Bajamos más picante Que el sueldo de la 12 Bueno, bueno Andaba poca cosa hoy Chino, no me esperan Ningún video de Julio y todo Ya, lo que tú Tengo un saludo Pero un saludo Vamos a ir a la tiro gruesa Saludos, Janiel Saludos, Janiel Mira gente aquí Mira gente aquí No, hombre Eso era un maldito manco Chabulo Güey Vamos a ir a la tiro gruesa Venga Por el apoyo mío Gracias a la gente A la persona que está compartiendo Por la tiro gruesa Si, si, si Por la tiro gruesa Adoni 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 Los renovan al loco Los renovan Me renovaron Y es mentira Güey, mi gente Güey, mi gente Acuérdense 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 Diablo, déjame hablar Coñazo ¿Y qué? Diablo, Jimmy ¿Y este tipo? Vino con fila nueva El TH Coño, mano Ey, gente Ya estás haciendo El video de lo que iba a decir Loco Tú no, güey El Diablo Coño, güey Mi niño Tengo el fan destacado En la página de abajo ¿Puedes creer? Se come el culo De un parico Ay, Dios mío Gracias, Anita Por la compartición Vamos allá Vamos allá Le se rompe ahora Ya, güey Uy, llegamos A los 100 espectadores Uy, uy, uy Ay, ay, ay Jimmy Ay, Jimmy El TH Jimmy Oye, Jimmy Es mentira, eh Gracias por la compartida El mío Cuando hace 100 espectadores Ey, ya Ey, ahora Ahora Tú metes 200 gente En una casa Ay, bobo No cabe, mío No cabe Adiós, muchachos 200 gente en una casa ¿Y vas a caber? Oye, ay Vamos por el 300 Saludos, saludos Yonis Hola, hola Ricardo Saludito Ey, 300 Y el mío rompe record Oye, si llevo a 300 Hago un bailecito Oye, el local A los 300 espectadores Hago un bailecito Oye, esto Güey, tengo gente acá abajo Yo tengo comparticiones Oye, chido Espera Ando vendiendo Bájalo, bájalo, bájalo Bueno Se mandó uno Se mandó uno Se mandó uno Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Lili, güey, tiene 4.000 espectadores Espera Los 15 minutos, loco Ya necesitamos allá Ya, 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 ya Se rompe Féjame otra cuenta Ya, 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 ya Me lo voy a meter Me lo voy a meter No, 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 chido Tienes hora, no ¿Cómo así? Rómpale el cráneo Mierda Casi me mata, loco Tienes tocaísimos, loco Te embalado, te embalado Jimmy, Jimmy Ese tipo no es parado Jimmy, ese tipo no es parado Jimmy, ese tipo no es parado Velo ahí Arriba Hay gente arriba, Jimmy Voy para allá Dios mío A ver, yo llevo 3 horas Prácticamente Ay, eso la buscan Ahí le preguntan Ay, eso usted va Ey, ey ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que ustedes me dicen? Loco, no discutan así Como que yo le preguntaba No peleen No peleen Maldito niño Ey, ey, ey ¿Qué es lo que ustedes dicen? Mira, hippie Jimmy, Jimmy Hay una escuadra ¿Qué hippie? El diablo hippie Me van a matar Arriba, arriba Hay gente arriba Ven la Jimmy Vamos a romperlo entonces Suban con todo Sí, ese tipo intentaba en las motos No, pero aquí Aquí me marco Aquí me marco Pila de gente, loco No solo, era No sé, arriba en pie No veo a nadie Me marco Como que me marco Ahí Dime sancho Ay El hit Llegó el loco Volvió el trucho Volvió el trucho Manito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Dios mío Él dijo 800 300, manito Rompió récord Rompió récord Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿De dónde se robó el petador? La prende TH, la prende La prende La prende Oye, mentira Oye, el loco Dike Oye, el loco Dike 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 ¿De dónde se robaron esos pet... TH, te metió bote en esta vuelta, por favor El diablo Me comió una mina El diablo Ay, me iba a salir de la partida sin querer Oye, qué huevo Oye, qué huevo Es gente aquí, gente aquí Uy, es gente, Dike Qué loco, es gente El amor lo robaron Los rompé Están poniendo un par de huevos Jimmy, hay un par de gente aquí Uy, le damos un capa de pecho, ¿no? Ahí es Ivana Casi Ivana, por las condiciones de ahí Le dejó por compartir No, iba a bailar, pero la cámara me... Oye, se lo va para otro directo Te tocao, te tocao, te tocao Ese tipo, te tocao Mira otro aquí, mira otro aquí Baila, TH, yo creo que usted cumplió Baila, baila Yo voy a bailar, pero otro día No, tiene que bailar ahora Es ahora que tiene que bailar No, TH, no, TH No, TH Oh, váyansele a la gente Váyanse a la gente Si no baila Tiene que bailar, tiene que bailar Si no baila Toda la gente que se salga Si no baila No, no, no Es que es ahora Ahí hablando, ahí hablando Me está robando todo el look Baila TH, TH, es ahora, TH Es ahora, no salte con lo que era Que es ahora Tú no has bailado, TH Qué baila Qué baila Tiene que bailar, TH Tiene que bailar, tiene que bailar Se van ahí, TH No, no, yo solo quiero No, no, no Es más, güey Yo quiero por eso Yo quiero por eso Yo quiero por eso TH, deja tu mediano, TH El día de atrás No, paré, paré, paré Paré Buena, Jimmy, buena Jimmy es el mejor, loco Tú eres el mejor, Jimmy Por eso que tú eres mi hermano, bro Yo te amo tanto a ti Oye, oye, oye Te lo amo, tú eres mi hermano Un beso, tú eres un beso Te lo amo, Jimmy Toma, 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 Toma Salgan, salgan, salgan Buena, 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 buena Te rompo piernas, rompo la pierna Gracias, Jimmy, por salvarme Gracias, Jimmy, por salvarme Wey, TH, TH, baila, TH Deja tu mediante, TH, baila Tienes que bailar, TH Tienes que bailar, tienes que bailar Deja tu mediante Tienes que bailar Tienes que bailar Tienes que bailar, TH Deja tu mediante Ya vamos a 400 Sí, tengo muchas alizando Tengo cuatro mil que bailes que bailes que bailes todo el mundo por ahí dejan su reacción vamos para cinco mil reacciones ahora mismo dije yo en la gareta en la gareta en la gareta en la pared de globo los botequines arriba hay 200 padre amas 300 y yo le mando 300 para que bailes para que bailes para que bailes TH tiene que bailar, TH tiene que bailar, TH no se le con lojera, tiene que bailar En la pared luz En la gareta, en la gareta Tiene que bailar TH, tiene que bailar TH Tiene que bailar Bueno TH Trata de ganar rápido TH Bueno TH Tiene que bailar, oye al loco, oye al loco Es verdad Ocio Que paso, que paso a los espectadores Dije que se le ponen los espectadores a la balita Dije que por eso Yo me ponen como 30 El diablo mío Lo bajaste este balito Se murió, si, si Bájate rápido lo que falta Que me quiero decir Bueno mío, usted se jodió Bueno, bueno, bueno El diablo, 297 espectadores Ay Dios mío Miguelito, saludo A ley de espectadores Ay Dios mío Que la mano me robó a la pista Coño, este juego es mierda Se me está lagueando bro Ya lo otro, ya lo otro Ya le llegamos a los 500 espectadores Báile ahí Que baile El diablo Me partí en el casco Jimmy Baila, baila, baila Tienes que bailar Tienes que bailar Ya está Por y cuánto que tú quieres loco 5K Samuel, saludos Mi panas, saludos Tienes que bailar Tienes que bailar Tienes que bailar Deja tu loquera Tienes que bailar No te pide demasiado Loco, diablo Tienes que haber 500 likes Ahí creo que está pasando El diablo No, Tachi Deja tu loquera Que está engañando a la gente Está engañando a la gente Tachi Está engañando a la gente Los que me estaban viendo Que me venden de nuevo Son falsos espectadores Que 200 likes No, no Está engañando a la gente Está engañando a la gente Deja tu loquera Los que me estaban viendo Que vengan ya Porque en verdad Ya me estoy yo Loco, pero poco más Ve que manco tú eres Tú no mereces No, Tachi Baila Baila, Tachi Baila 500 raciones Oye, ahora No, loco No, loco Baila Baila, baila No, no, Tachi Baila No, Tachi Tenemos que bailar Tienes que bailar Tienes que bailar El 16x300 Como pueden bailar El 20x300 El Dianita Tienes que bailar El Dianita El 300 para nada Lo corporan cara El Dianita Al bailar de Dianita A ver como ve Para yo hacerlo El Dianita Al bailar de Dianita Ese, ese Ese Eso Tienes que hacer Así mismo Así mismo Así mismo Así mismo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que poner la cámara grande Tienes que poner la cámara grande Pon la cámara grande Tienes que poner la cámara grande Si no, no cuenta Tienes que poner la cámara grande Si no, no cuenta Tienes que poner 15 raciones No, eso no tiene que ver, eso no tiene que ver, eso no tiene que ver. Baila, baila, baila. Pon la cámara entera. Pon la cámara entera. Pon la pantalla completa, pon la pantalla completa. Mírala, mírala. Ok, a él va a ganar y está bien. Vamos a ver. Mírala, mírala. Primero te pasa así con la mano y te la pones y después así. Una musiquita, hay que poner una musiquita. No, no, no. Hágalo, hágalo, hágalo. Dale, 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 dale. Dale, dale. Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso. Cierra misa, cierra misa. Uno, dos, tres. Y no te voy a envolver. Na, 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 na. Con la mano, con la mano. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No lo supero, bro. Está burlao, está burlao. El diablo. ¡Ay! El diablo. No lo supero, manito. No. Saquen clip pa' tiktok, saquen clip pa' tiktok. ¡Eh, jajajajaja! ¡Eh, jajajajaja! Se burló el TH, gente, eh. Se burló, eh. Gracias, Lombo, por la serie de estrellitas, crack. El que grabó que me lo p... Dice uno por ahí, anda pa'l carajo. ¡Ja, jajajajaja! Saquen clip. ¡Ja, jajajaja! Saquen clip pa' tiktok. El tipo, por ese baile te voy a empezar a seguir, dice. Y no te voy a envolver. ¡Ah, la verdad, el diablo! ¿Qué estapa? ¿Cómo que estapa? Yo le bailé, yo le dije que le iba a bailar. ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¿Qué te hagas bailarinas? ¿A dónde irá bailarina? Llegamos los mil espectadores y otro baile. ¡Halo de nuevo, boludo, 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 boludo! Tú, a ver, a ver. No, tú, a ver. Mil espectadores, mil espectadores. ¡Míralo, míralo, 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 ahí, vale. ¡Gente, mil espectadores y lo hace de nuevo! Pero hazlo así, míralo, así, míralo, así, así. Así, 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 así. ¡Mil espectadores, ey! A esto primero, a esto, de la mano, a eso. Te voltea y después hace esto. ¡Ey, que yo no se baila como una mujer mía! ¡Pero míralo bien, está abajo! ¡Mil espectadores! ¡Mil espectadores, mil espectadores, mil espectadores, y lo hace de nuevo! Lo hacemos de nuevo. ¡Oye, bro, vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil, ahorita que tiene mil espectadores. Vamos a subir los espectadores, vamos a subir los espectadores al mío Abelito, que fue, Abelito, que fue, ustedes ya están chichando el bailecito, tú se lo sabes Vamos a subir los espectadores al mío, Jimmy Los espectadores, hágalo Mil espectadores, mil espectadores, TH, pa' que baile Pero tienes que hacerlo bien, TH, tienes que hacerlo bien No, no, yo lo voy a hacer, lo voy a estar aprendiendo Abelito, cálame mucho allá, Abelito Chí, me lo asegurais, différents, Hola, 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 hola Adonic TH, lo pueden buscar como Adonic TH Si llegamos a los mil espectadores, gente Adonic TH, si lo pueden buscar en el baile Lo pusiste y le vas a centrar Sí, yo lo puse al Adonic Yo llego a 10.000 y bailo, es imposible ¿Cuánto tú tienes? 5.000 A 10.000 y baila el chino, gente A 10.000 espectadores y baila el chino Ni en sueño llegue a 10.000 Por eso, por eso Por eso yo lo dije, por eso yo lo dije Yo sé que no voy a llegar ¿A cuánto tienes que llegar para bailar? Baila tú, abuelito, sí 500 y baila, abuelito Es más, Jimmy llega a 1.000 y baila Jimmy Ahí está, che Bailo, ¿quién, pa? Eso está diciendo tú, no yo, eh 500, 500 y baila Jimmy 500 y baila Jimmy Pero 500 subo a hacer una partida ¿Qué le gusta hablando? Humildad, papi Hey, papi, humildad, humildad No, no, no 30.000 y bailo Hey, hey ¿Y qué es lo que es? Tienes grandes, tienes grandes ¿Y qué es lo que es? Tienes grandes ¿Tú eres Michael Jackson? ¿La regalación de Michael Jackson? ¿O qué tú eres? ¿O Bruno Mars? Míralo ahí ¿Para qué saliste? ¿Para qué saliste? A ver, que haga de Uba Bombón ¿Cuánto tiene Adonis? Yo tengo 500 486 Está cayendo uno, está cayendo uno Uba Bombón 600 con 500 de nuevo El ping lo tengo entre 100 1.000 espectadores 1.000 espectadores Y la rompemos de nuevo 1.000 espectadores Y lo hacemos bien Gracias a todos Y no te vayas a envolver Jimmy, Jimmy, Jimmy Vamos a hacer el paso de Rao Vamos a hacer el paso de Rao ¿Cómo haces? El paso de Rao, lo vas a hacer El paso de Rao, Andira, esto Jimmy El paso de Rao, ¿cómo haces? De Rao, de Rao Rao, Rao Rao, muchacho ¿Cómo que? ¿Cómo que Rao? ¿Cómo que Rao? Es que el paso de Rao Oye, de broma Eso es lo que yo escuché Digo el paso de Rao ¿Y quién de Añe Rabo? El ojo malo Digo el paso de Rao Vamos gente, compartan Que se donna y llegan mil gente Y se fue todo el mundo Y venga el topán de mí Oye A lo que ha llegado, abuelito A mendiga espectador A mendiga espectadores Loco No han puesto los fumados Anda pa'l carajo Y me piden saludito Gracias a lo que ha llegado, abuelito A mendiga espectadores Eso no puede ser Es que eso no puede ser posible Loco No puede ser posible Y no te voy en volver Ay mi madre Qué cura con el TH Mañana lleva un año siguiendo Te huye, Luca Dura, dura Gente, suban TikTok Suban TikTok Hagan TikTok con eso Suban TikTok Ay Dios mío Ahorita me queman el TikTok bailando Hagan pila de TikTok Mierda Jimmy Pero va a hablar Mierda Jimmy Pinche bojo Suban TikTok Yo llego, yo llego, yo llego Yo llego Llega, llega, llega Llega pues Llega pues No, 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 me gusta más estas armas Y no te voy en volver Va pa' allá el chino el bol El diáñe me va a pijar Mierda pijó, mierda pijó Güey No tengo pared, no tengo pared No tengo pared, me jodí No tengo pared Venga aquí abajo, venga aquí abajo Venga aquí abajo Venga ahí, viene ahí, viene ahí El diáñe Donnie pareció un perro TH, TH, DALI Salía el bote de H también Ey, dime Escucha uno aquí Diz que a Donnie pareció un perro Yo te digo medalla ahí Dime Lila TH, TH, ven a revivirme TH, ven a revivirme Gracias, Néstalín Bailarín Ven a revivirme, bailarín, ven No estás viendo cómo vienen estos tigres Coño, pelo, pelo, un rojo Después dio Y quién mató a Belito La pregunta del millón ¿Quién mató a Belito? A Belito nunca, acá yo, muriérmo Eso, yo creo Pues esto se quedó buqueado Sálganse No, no, no A ver, dile a TH, TH, que me regale el paso Dile, ¿qué es lo que pasa? TH, ¿qué pasa? Sigan hablando del tema, TH Porque esa gente no se bañan ¿A cuánto van, Jiby? ¿Cuánto van? A 300 A 300 A 300 Ahora vamos a 300 Porque los tigres están truchos Lo que quieren ver ¿Quién se salió? ¿Por qué se salieron? El mismo TH TH TH, TH ¿Por qué fue? ¿Y quién creó el grupo? TH fue que lo creó el grupo Hey, gente Compartan, compartan 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 Ya voy, ya voy Hey, Jimmy Subió a 400 Jimmy Subió a 400 El TH Gente Oye, si llegamos a mil Mil espectadores Y el TH baila El paso del baile de Anitta Ay, Dios mío El baile de Anitta ¿Y quién es ese Julián que meten? Loco, pero ¿por qué el juego se me está cerrando? El juego se me está cerrando, loco Es que, es que este es Defi, Defi, Defi Carolina ¿Cómo así? ¿Qué tú me dices? Compartan, gente Compartan Pero compartan Creo que te mando escrito ¿Cómo así? Pero compartan Adoni, Adoni TH Adoni Adoni TH Adoni Compartan Compartan Así como está aquí, miren Adoni TH Compartan ¿Qué es ese Julián, loco? Julián El oro duro ¿Te confundieron con Julián, chino? ¿Te confundieron con Julián, chino? Mire, Jimmy, confundieron Julián Julián El oro duro Yo dije, ya el chino es maestro ¿Qué estás rápido? Creo que a Antonio Nova Le puedo compartir también Mil espectadores Te he hecho regala el pase Te he hecho regala el pase ¿Cómo? ¿Con cuánto? ¿Qué traición aquí? Con dos mil espectadores Regala el pase Ay, Dios Es ma, yo llego a Es ma, es ma, hoy Yo llego a diez mil espectadores Y regalo doscientos pase ahora mismo Es verdad El diablo mío Pa' que esté claro Doscientos pase Aproveche, aproveche Si llegamos a diez mil Aprovechen, compartan, gente Manito, o sea Eso no va a pasar Ni por los poderes de Superman Compartan Diez mil espectadores Y regalo doscientos pase Dime ¿Y qué pasó, Nelly? ¿Qué? ¿Qué? Tú tienes otra pantalla con él Tú tienes otra pantalla con él No, así que yo lo veo Así que yo lo veo Yo no paro eso Sí, yo no paro eso Es que Yo bebo el chavo ese Por eso lo tengo así Diablo, loco Pues yo tengo la pantalla de doblada Pa' que Pa' poder ver el chavo largo Dobla como Sí, dobla la Oye ¿Cómo hacerlo? De lado Larga, larga De lado No, no, no No es más ¿Cómo que se fue? Ey, este tigre está poniendo Pila de huevo Este tigre Este tigre está poniendo Saco de huevo Marín De lado De lado Dije dobla Larga, larga Dobla y de lado Es un malo Es un malo Es un malo el TH Dime, dime, dime Vamos, dale muchachones Es la buena Es loco No, blanda Vamos allá Qué locura, mano Bueno ¿Y qué le digo? El diablo chino Mira el loco Casi 5.000 espectadores ¿Quién? 4.700 Loco Ya tú sabes ¿Quién? Grilling ¿Eh? El Grilling ¿Cómo así? ¿Quién es que tú estás hablando? Mira, mira, mira El diablo Sí, ya lo vi Ya lo vi aquí Mierda Mira el amigo tuyo aquí Mira el amigo tuyo aquí Tienes más que Fernanfloo El loco Mira el amigo tuyo aquí Ve Ay Espérate, que entendí Que yo creo Espérate, que huevo Ahí sí, entendí De padre y madre, hermanito Entendí Que huevo El estilo Güey, pero mira Fernanfloo Mira Fernanfloo Con 4.000 gente ¿Cómo es posible? Un ídolo Es que Fernanfloo no es streamer Es youtuber Tú no ves que él pone Intento streamer En su directo a veces Fernanfloo no da La misma dinámica Así como los videos Sí, como los videos Y qué es lo que él pone Tú dices Él dice Acaba que él hace stream La mayoría de veces Se pone Intento de streamer Es duro Se ve duro ¿Qué es? Es youtuber Paulino Togin Ace man Gracias por la compartición De crack Gracias por el cartel También ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Que él se retiró De YouTube Ahora Si él se iba metido a Twitch En el tiempo Que él estaba durísimo Te digo Yo un cuento Que todo el mundo Que todo el mundo Lo quería ver 500.000 gente Le ha metido Más que ahora Un play, loco Hubiera hecho historia, loco Real, loco Porque en el tiempo Que él estaba prendido Él cogía más vio Que todo y todo ello Sí Él era el top one, loco El top, top, top El top Todavía en suscriptores Sigue siendo el top Tú sabes quién, Jimmy Yo creo que puede ser divertido En streamer Juega a Germán Soy Germán Pero él hace directo No, él no hace streamer ¿Cómo que no? Y él estaba haciendo directo De Free Fire los otros días Pero en su canal de YouTube Déjeme escuchar, carajo La verdad ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? Coño, que tú estás, no sé Jugando rarísimo, loco Ey, qué es lo que Se ponen los tigres, eh Pero ¿y dónde fue que tú? Jimmy, pero ¿y dónde fue que el loco cayó? Sí, bro Tienen que adaptarse La gente ya no está Y si tú caliente Así Tienen que adaptarse Al principio Tienen que adaptarse Raspa su manga Tienen que adaptarse Raspa su manga Tiene gente ahí Tiene gente J.R. ¿Cuántos son J.R.? No, ostres, bojo De los que están matando Ese tipo en el aire Que ni ha caído Están cayendo, loco Ey, no, no, Jimmy, Jimmy Así no, Jimmy Cuídate, Áviles Cuídate Está envidioso Porque lo matan Está envidioso Porque lo matan Lo van a matar, bea, loco Lo van a matar, mira Pero yo prefiero Que me mate una gente real No un bojo, eh Mira, lo van a matar Lo van a matar No puede ser, hermano No puede ser ¿Quién fucking manco? El diablo, wey Que a los que, manito Pero ya tenés tiempo Wey Chino, ven, ven, ven Chino, ven, rápido Manito, qué peto Pero, vea, ¿cómo se han disparado De arriba? No, 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 no Loco, porque estás reviviendo No quiero que me maten Coño ¿Y cómo ese tipo Estaba disparando, loco? Estos malditos Son unos malditos hackers, loco Créeme Que a Chetá Que no pueda casinarte A que no lo que le pasa El de ha llevado No, no, no Me puse a cambiar Me puse a cambiar la configuración El de ha llevado El de ha llevado Más manco Que lo manco Que lo que Que lo que hice La vida Lo de no, loco La revivo, Jim Yo la revivo Yo la revivo Yo la revivo Aquí Yo la revivo Los locos Yo la revivo Yo la revivo Tiene moneda Para revivir Ande con chaleco Que esos bolsitos No dan caco Ah, pero el loco Está ahí El loco está ahí Mira, el loco está ahí En el coro De él, oíste Eh, eh Si, él está ahí En el coro Está ahí En el coro Vuelve ahí Ese es el El que tiene La camisita Es El de ahí Chino ¿A quién revivite? Y no te voy a envolver Hey, chavo Yo compro paredes, loco Ay, te salvaste Porque me sobraron Este es un perro ¿Qué le estás haciendo, loco En su vida, loco No, la Este loco la tiene prendida feo Yo no entiendo, loco Real, real, real Eso es pila de gente, loco Eso es pila de gente Demasiado en Twitch, loco Eso es pila de gente, en verdad Y cada vez más va aumentando, loco Cada vez más va aumentando Sí, pero en YouTube Se está Se fue de culo Jimmy El Jimmy está quillado con uno Ya Está raro Está raro, ah Jimmy Jimmy, no te apures Tú te la vas a quitar En pvp con nosotros Jimmy, mi No, hombre, pa Jimmy, tú te la vas a quitar En pvp con nosotros Tranquilo Diego Güey, gente Compartan en el directo Ey, yo estoy bien Mira, porque por ejemplo Ahora La gente no se sale Cuando estamos jugando Pero antes la gente Se salía cuando jugando Y la gente saliendo Es verdad, loco Es verdad, es verdad Eso, loco No, pero por lo menos Se quedan, vea Ahí, hay 4200 gente Mira, vea Es verdad, eso, loco Por lo menos Se quedan Y si ganamos Esta subió a 5000 De nuevo Esta la vamos a ganar Jimmy Jimmy, vamos a ganar este carro, ven Jimmy, ¿qué? Yo me voy a separar de usted ¿Qué, Sofía? Jimmy, pero por qué Tú te separas de nosotros ¿Por qué te separas de nosotros? ¿Por qué te separas de nosotros? ¿Tú quieres morir? Porque usted Usted está matando Usted está matando God, loco Es ahí Ah Por eso es que te matan a ti Vamos para de Jimmy, abuelito Pero este es loco El día Mira, vea ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí, loco? ¿Qué dijo ahí? Este tipo está como loco Este es el abuelito Mira uno, abuelito Ahí, un bot Lo mataron Lo mató el bot ¿Qué dijo ahí, loco? Chino, ¿qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? Chino, por qué huevo Ahí está Dios mío, pero estos bot Están del kilo Manito que están, Jimmy Mira, Jimmy Mira, Jimmy Jimmy, Jimmy Jimmy está partida ¿Te mató un bot, Jimmy? No, yo estoy peleando Con gente real, loco Mira, para allá Yo me llevo uno de ellos, loco Mira, mira este tipo No, Tache, Tache Revive, loco Te dan durísimo, loco Con un MP40 Con un MP40 De tres kilómetros Manito No, loco Revive, revive Esos bot están demasiado picantes, loco Revive a Jimmy Revive a Jimmy Revive a Jimmy No tiene que revivirlo, nada Vamos a caer con Jimmy Vamos a caer con Jimmy Se acaban ¿Cómo que se acaban, monito? Y entonces Yo hago mi turno en la fila Para que tú me hagas eso El diablo El diablo Es lo que no es, era Yo hago mi turno en la fila Para que tú me hagas eso No, loco Pero que así, ¿no? Te quedo a pie mío Yo no sé qué están los bocitos Que los mataron Ustedes, Dickey Te voy a enseñar Cómo se matan los bocitos Es que no me hagas Yo no me puedo hacer eso, monito Un perdón Tengo 100 medallas Y no te voy a en volver Con 300 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esa voz Si te va a matar Pero tú increíbles Te elevasteof Y tú les callo de espalda Te vas a chico El rumbo al punto de suministro El rumbo al punto a suministro Ah, pues es guacho, el muchacho argentino. Guacho, guacho, guacho. Revíbelo, guacho. Ya, loco, pero esa gente tiene un humor raro, manito. Pero cómo esta gente se ríen. Esos tigres ahí, no hay una discoteca bailando y va a echar muerto la risa. Es verdad. ¿Qué humor es, ya, loco, que tiene esta gente, abuelito, mira? No, no, porque seguro ellos están diciendo chistes y vainitas, sí. No, loco, esa gente que ven eso directo, manito, tienen un humor medio raro, compadre. Ey, no tiene medalla para revivir al chino, no tiene medalla. Ya, estoy vivo, chino. Ya, esto está tardío, mijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sale con ocho horas tú directo? Yo no sé, el mío, el cual dice. El mío sale viendo entre cuatro minutos. ¿Y el otro contó? Ah, pero estás un loco, ¿cómo tanto van a salir ocho horas, abuelito? Chino. Ah, pero que este tipo es loco, güey. Yo creo que, bebé, te puso eso así como te estaba haciendo esa loquera, parecía como que no te dejé que haga así muchas horas. El multiverso mínimo, que transmitió en cada universo, transmitió tres horas. ¿Eh? Ah. Ah, pero tú se hablaba así, qué es lo que tú dices. Ay, ¿qué? ¿Tú crees que si llega a 12 horas hay que se para el directo sin tener 12 horas? Sí, no, no, no. ¿Ah, qué dice 12 horas, rico? Digo, con 10 horas de RAM, tú lo hagas, loco, con 10 horas de RAM. Que se puede traer casete, que casete, que casete, que... No te vayas a ver, ¿eh? ¿Qué tú dices? ¿Y por qué hizo eso, loco? Está boco, está boco, está boco. ¿Cómo vamos a ver, Pepe Chinola? Un rato. Pepe Tocci. El humillado le llaman. Sí, tabú, tabú, la vaina, la vaina. Güey, denme en alma, loco, porque yo quiero matar a esa gente, ¿y qué es lo que? Ey, ey. Jimmy, aquí está la convención de bots, Jimmy. Aquí está la convención. Mira, Jimmy, aquí está la convención de los bots, compadre. El día antes... ¡Ay, mi madre, Jimmy! ¿Cuántos bots? Mátate a ese, TH. En la madre, aquí está la convención de los bots. Repárense el chaleco, que si encontramos un par de gente más... ¡Bobo! La convención de los bots, primo. La convención de la paz. Ven, ven, perro, ven, ven. Ven, vengan, vengan ahora, ratonazo, chupacabra. Jimmy, ¿cuántas horas tú lleves en este momento? ¡Velo ahí! ¡Ay, me tumbó, coño! Me están dando los pechos, yo toco tu capa, loco. ¡Tú me veo uno ahí, chupero! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡A los reales, loco! Yo siempre le mato uno y dos, loco, pero siempre me joden el pecho, loco. Están aquí arriba los reales, ¿no son? Hay uno arriba, hay uno arriba. ¡Ele, granero, granero! Hay uno arriba también. Ya lo vi, ya lo vi. No, no hay TH, siga hablando. Ahí mismo. ¡Toma el destino, hay un cuidado! ¡Pare, club, pare, club, chupacabra! ¡No tengo, no tengo, pare, no tengo, pare! ¡Arrumamos, chupacabra! ¡No ahorita estamos mal! ¡Está loco! ¡Él está ahí, entre dos! ¡Toma el destino, toma el destino, toma el destino! ¡Toma el destino, toma el destino! ¡No, no, no, yo no soy eso ahora! ¿Qué tú quieres poner como lo va a la semana que viene? ¡Ja, ja, ja! ¡No mentir! ¡No mentir! ¡No mentir! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Revive, revive, revive, revive! ¡No, tenía que revivir, Jimmy, porque ese tipo dura pila para llegar! ¡Girate! ¡Pero coño! ¡Pero revive, loco! ¡Yo no puedo subir, no puedo subir! ¡Grax! ¡No salga, no te regales el TH! ¡Y si tú te caíste, ya la vamos a cargar, no, mío! ¡Buena, buena, buena! ¡Túrate! ¡Para el club azul! ¡El azul, chino! ¡Buena! ¡Falta uno! ¡Ello revivió, 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 revivió! ¡Atra vez el TH! ¡Atra vez el TH! ¡Lo mató! Todavía falta otro, todavía falta otro. ¡Pero venga, acá hay cuantos que son! ¡Vuelve ahí contigo, TH! ¡Vuelve ahí contigo! ¡El Dianya está aquí! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Ay! ¡Esa es, va! ¡Eeeh, Romario Díaz, mi padre! ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo el video? ¿Esa prueba sin entreyota, loco? ¡Bendiciones! Creo que Jessy... ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, uy, uy, increíble! ¡Me duele tu partida, a mí me duele! ¡Pero 16 puntos porque no cae en el mueble! ¡Buena! ¡Buena partida, GG, gente! ¡Gigi, GG, 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 GG! ¡Paltiré! 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 ¡Buena, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Inicien, inicien! ¡Eustraclia! ¡Güey, por ello entonces! ¡Ay, G! ¡Vuelve ahí, por ahí! ¿Qué pasó ahora? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Mi gente, vamos para 10.000 reacciones! ¡Tenemos ya 6.000 reacciones! ¡Ey! ¡Woo! ¡Qué mentira! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh, gente! ¡Una preguntita! ¿Qué otro juego le gustaría a ustedes que yo juegue? Yo no lo voy a jugar porque ustedes no lo apoyan, pero por lo menos digan ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Vamos, gente, vamos, gente! ¡Todo el mundo dejando su reacción por ahí! ¡Y voy a ganar esta partida, eh! ¡El juego es jugable! ¡Voy a ganar esta partida! ¡Si dejan su reacción, compartan el stream! ¡Vamos a ganar esta partida, crea quien! ¡Jimmy, voy a ganar! ¡Este es a roleplay, dice la gente! ¡No pueden volver! Es que yo quería... Si yo me meto para allá, me gustaría meterme con mi combo, con Jimmy, a Donnie, a Abuelito. No, ya, déjame, no me meto ya, te mando de último. ¡El Pretty Boy! ¡Jimmy, Jimmy, ¿cómo era que se llamaba? ¿El Pretty Boy era el que se llamaba? No, 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 era, era... ¡My Pretty, My Pretty! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maldito loco! ¡Ey, y ese tiburón, y ese tiburón! ¡Ese tiburón está picante! ¡Los tigres andan tiburoneados! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Oh! ¡Me refíen en Instagram! ¡No me refíen en Instagram! ¡Vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Ey, son malos! ¡Se fue a los tiburones! ¡Dímelo, dímelo, 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 Nacho! ¿Qué tú te vas, abuelito? ¡Usa, estoy cansado, loco! Vamos a jugar para el pego rato, abuelito. ¡Ey, está gente, no fue a mí! Vamos a jugar para el pego rato, abuelito. ¡Ey, esta partida está buena, loco! ¡Párense, duro! Sí, sí, vamos a ganar la esta, vamos a ganar la esta. Vamos a concentrarse en Jimmy, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Se gana, se gana! ¿Pero la anterior la ganamos también? ¿Qué te dicen? Está hablando que nos están perdiendo mucho. ¡Hola, loco! El otro no estaba tan bueno, loco. El otro lo que había en pila, ¿no? ¡Pi, Nicolás, saludo! Están estando, están atrasando más, se te abandona, eh, 32, ahora en 35. ¡Y no te voy a envolver! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un barreito en la pared! Hay un caso que hay que resolver. Jimmy, Jimmy, ¿dónde? Son azul, son azul de una vez. Jimmy, director, con la página de la Ciensofia, puedo compartir directo. Me tire, gente, compartan el stream, compartan el stream, gente, vamos para las 10.000 reacciones. En esta partida quiero llegar a las 10.000 reacciones y ganamos la partida. Escuadra viene ahí, escuadra viene ahí, atrás de nosotros. Escuadra, 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 dice el mío. Sí, sí, sí. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Arriba a nosotros, arriba a nosotros, arriba a nosotros. Sin miedo al éxito, primo. Vamos, 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 pues. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en ti. Dos, dos al cuadra, dos al cuadra. Uno con el número dos. Es aquí, yo caí aquí. Lo matan ya. Ah, lo matan, Jimmy. Son amigos, son amigos. Y a ti se matan ya. Sigo aquí pensando en que... Que vengan y se pasen de fresco. ¿Túmbaste uno? El TH, que está aquí claro. Están arriba, Jimmy. Hay uno arriba, una tipo arriba, no. Están abajo también. TH, tumbé ese. ¿Cuál que es ese arriba, Chino? Un B1. De la tipa ahí, bueno. ¡Eso! Eso es, eso es, eso es. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Los hangares. Buena, buena, ¿quién tumbó eso? El TH. El TH. No, el TH. Vamos para allá, vamos para allá, sin miedo. Cuidado, Jimmy. Hay otro en el hangar, hay otro en el hangar, sí. Mira, mira, mira ese tipo, mira ese tipo. Mira ese tipo, JR, JR, hay un tipo ahí. Brégalo, JR, brégalo. Los van a tumbar, loco. El diablo. Y él le dio un tiro, fue. Hay gente atrás, también, loco. Si quieren mandar, si quieren mandar ese, vamos a caerle atrás. Si quieren mandar, si quieren mandar. No, de todos lados, no salga, no salga, no salga, no salga. De año, loco, de todos lados, atrás, atrás, pongo una pared, atrás, pongo una pared, TH. TH, atrás, buena. Ven, 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 ven. Aquí, aquí, tú me puedes revivir bien. Buena Jimmy, buena Jimmy. Revive TH, diapos. Toma el silenito, mano. Voy, 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 voy. Lo tumbé a ese JR. Yo lo tumbé a Elia y a otra otra, loco. Un güey que estaba por aquí también, tumbé a otro que estaba por aquí. Vamos poniendo las pilas, muchachos, vamos poniendo las pilas, muchachos, gente. Ya ustedes saben. Diez mil reacciones en esta partida. Este se gana, este se gana. Yo ayer ahora nos pusimos la pila, ¿cuál es el maldito? Mierda, manito, pero tú te está volviendo a hablar. ¿Qué es lo que es Neymar? Gracias a ti, por las 75 estrellitas, que lo que es Miguel. Esta gente loca, esta gente loca, es que es más chaleco que el diantro, manito. Allá atrás creo que se fue gente, loco. ¿Qué es lo que es Miguel? ¿Todo bien? Dime a todos, todo bien. ¿Dónde Jimmy? En Clock Tower, en Clock Tower, en Clock Tower. Yo creo que hay gente en Clock. En Clock Tower, sí. Esto es un caso que hay que resolver. Vamos para Clock. No se vayan a volver. Cuidado. Estoy aquí en Clock Tower, ¿eh? Subele el juego, chino. ¿Cómo que le sube el juego? ¿El juego se escucha bien ahí, mi bro? ¿Cómo así? ¿Tú eres el primero que te quejas de eso, bro? El juego yo creo que se escucha nítido ahí, ¿no? Pero cuando... Carro, carro por aquí atrás, carro por aquí atrás. El diante, llegó un vain aquí. Vamos con Jimmy, vamos con Jimmy. Vamos con Jimmy. Jimmy tiene gente, parece en Angar todavía. Aceleré, aceleré. Venga, 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 venga. Tiro, módate. Ven, 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 ven. No importa, no importa, ve. Yo voy para este tipo aquí. ¿Cuándo va, abuelito? Uy, tú lo tienes, chino. Tú lo tienes a la derecha. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Uy, no. Pablo, maldita sea. Tumba ese, tumba ese. Revígame, revígame. Revígame, Jimmy. Corre, corre, que tú te acercas. El diante, Jimmy. Ay, mi madre, Jimmy. Aquí hay pila de gente, loco. A cero de vida me reviví, tú, loco. En la casa campera, chino, hay gente, yo. Estoy un poco lag, loco. Tengo el pin a 140. Me muevo, me muevo. Sí, sí, sí. Están arriba también de la plataforma. Y en la gareta, mira, en la gareta yo creo que hay gente también, loco. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a llenar la vida, hablamos ahora. Están como aquí, quieren como revivir. Cuidado, abuelito. Él está matando gente para allá. Tengo paraluyo, eh. Güey, yo creo que ya hemos metido la boca del lobo aquí. Había gente en la casa arriba, chino. Ten cuidado, loco, ten cuidado. Un B1, un B1 arriba, un B1 arriba. Ve con TH, chino. Ve con TH, ve con el chino. Un B1 aquí, un B1. Ve otro aquí, mira otro aquí. Un B1, otro. Un B1, otro. Pero hay que llevarse del loco, porque él juega clasificatoria todos los días. Llega gente, llega gente, llega gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ey, atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 ustedes, atrás, ustedes. Hombre, tenemos una psicopatada hecha aquí, eh. Manito, nosotros acabamos con medio, con medio juego aquí. Antes de revivir los juegos. Lo bajaron. Par de amarillos, le metí, par de amarillos, le metí a ese. Ese tipo ni sabe, pan de muchachos. Ese tipo está casi muerto, oye. Se manda para atrás, chino, se manda para atrás. Sí, 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 sí. Sí, va para atrás. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Jimmy lo bregó aquí. Jimmy le dio a su sopo en la bunda. El díaño, ¿cómo fue así? El díaño, estamos más picantes, manito. Bueno, bueno, está picante que el sur de la 12. Revivieron, revivieron de nuevo. Déjame comprar para el de Paredes aquí. Revivieron, Jimmy, ¿tú dices? Voy a revisar el Instagram ahorita. No, bueno, ven, te loco, revivieron uno. Ustedes mataron uno que estaba en esta casa, loco, escampeándolo. Sí, yo maté a ese, ese yo le partí el caco a ese tipo. Buena, 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 buena. Y me da iner, saludo. Yo te estoy diciendo, Jimmy, que cuando no se expone, que se expone. Tú te estás volviendo, loco. Hay gente arriba, chino, hay gente arriba de la plataforma. ¿En cuál plataforma? ¿En cuál plataforma? ¿A quién yo estoy? Enemigo a la vista. Ah, ok. Se tiró. Voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Ah, ahí arriba, que tú dices que hay. Güey, tengo gente atrás, tengo gente atrás. Gente atrás, ahí. Coño, loco, por esta vaina así. Uy, no, llegó pila de gente, loco, aquí. Tengo gente aquí atrás, loco. No querían, yo le doy un par de cabeceros, pero no se murió. Cuidado, 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 cuidado. Tranquilo, tranquilo. Se quiere mandar. Ahí, para allá, ahí, para allá. Se puede mandar, se puede mandar. Mira, 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 puso pared, puso pared. Uy, no, llegó más gente, manito. ¿Túmbate ese, Jimmy? No, 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 no. Hay uno aquí, hay uno aquí a la derecha. Había uno por aquí, eh. Para en mano, para en mano, para en mano. Ok. Está aquí, está aquí. Tu muevo la tipa, tu muevo la tipa ahí. Buena, buena. Está aquí, metido, está aquí, metido, está aquí, metido. Está aquí, metido, está aquí, metido. Hay uno aquí, hay uno aquí. Lo viste, lo viste, lo viste. Sí, ese es mi amor. Sí, lo vi, lo vi. Oigan, noto contigo, Chilo. Lo van a espaldear, número uno. Cabecero, cabecero, tiene, tiene cabecero, tiene cabecero. Tiene amarela, tiene amarela. Buena, buena. Buena, 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 buena. Es otro embalándose allá atrás, lo último. Uy, revivieronlo, revivieron de nuevo, revivieron de nuevo. Ah, 22 gente viva todavía. Cuidado, cuidado. Sí, revivieron de nuevo. Ahí está ese. Había otro que se mandaba para acá atrás, ¿no era? No, era ese que se mandaba para allá atrás. No, 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 había otro, está hecho de hijo. No, yo no había nada, yo no. Uy, loco, pero qué partida. La tipa es esta, loco, era que estaba jodiendo. Cuánto aquí tú llevas, Chiquinola? Yo llevo otra nada más, pero sea, loco, ¿Cómo no hemos parado de disparar? Y eso, estoy viviendo. Revivieron de nuevo, revivieron de nuevo. Están reviviendo, unos mates. Sí, unos mates y reviven, loco. Para mí que hay uno haciéndole el paro, güey. A mí no me etiquetan nada, loco, el que dijo que hizo discurso una historia. Hay gente, por aquí hay gente. Hay gente en clock. Sí, sí, sí. Arriba. La caseta, no, la caseta es aquí, chino. Venga, güey, ven aquí, gente, de este lado, güey. Aquí atrás. Venga, tumbado. Buena, mierda, Jimmy, qué tiro. Por ahí, güey. El loco mío anda, es picante. Gracias, eh, long way picker. Dime esa voz, picker. Ya, pues parece que frenaron un par de gente en clock tower. Más gente aquí atrás. Mira el tipo, güey, mira el tipo. Mira el tipo que matamos aquí, el rojito, güey, de nuevo. Voy, voy, voy. Los revivieron y él volvió para acá, entonces. ¿Lo tumbaste, Jimmy? Uy, cuidado, Jimmy. Está juguiendo, mira, loco. Tocadísimo lo dejé, tocadísimo lo dejé ese tipo. Pero súper tocado que estaba ahí. Como un 20 de vida lo dejé. Tiene que estar retrocediendo, loco. Se mandó, se mandó. ¿Tú crees? ¿Para dónde? ¿Para atrás? Se mandó para atrás, para 3.45. 3.45. Sí, sí. Se mandó para acá atrás. Ahí, 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 ahí. Son dos, son dos, son dos. Mira uno allá, mira uno allá. Tumba uno ahí. Sí, yo le di, le di para el de atero, le di para el de atero. ¿Dónde está la piedra, gente? Pendiente. Tumba de la piedra. Buena, Jimmy. Buena, buena, voy a lutearlo. Bajamos más picante que el sol de la 12. Sí, todos tienen compañeros. El rojito lo mataron, loco. Yo no vi rojo, ese se mandó ese tipo. Papá, ¿no vendió entonces rojito, loco? Así, me... Quedan 20 gente todavía. Hablo 20 gente, está picante, loco. Aquí hay gente, loco. Picante, picante, loco. Tenemos gato con 20 gente y pico. En la mano, me roban esta aquí, loco. Adorno y Rayita bajo TH, ¿no? Jimmy, si no... Si cogemos ese carro, mira que está ahí. Boom, muño, vamos. No, no, no. Que hay gente, loco. Hay gente abajo. Míralo allá, míralo allá. J-R, J-R, podiste. Hago J-R. Mierda, tiene gente, loco. Vamos a llegar, Jimmy, ven. No, 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 no. Vayan a revivirlo en la tienda, antes que cierre la zona. En la tienda llegas arriba. Vámonos por aquí, Chino, ven. Voy, voy. Coño, pero este malo, el resto está buggeado, loco. Tengo siete. Buena, buena. Por aquí puede ser con unos cincuenta de gente, loco, en la garita. Era mejor bajar, Jimmy, derecho, para allá. ¿Lo tumbaste ese? Un B-A-1, pero... Coño, por ahí que maldito buggeo que tiene este juego, loco. Buena, buena, Chino, ven. Buena, buena, Jimmy, buena. Ese vivo también. Vamos a tener tres a mí. Vamos para allá, vamos para allá, Jimmy, ayúdalo, ven. Vamos a bajar. Deja arriba, Abelito, deja arriba, Abelito. Los matan al loco. Un B-3, un B-3, hombre. El día, 3 botes eran esos, entonces. No, eran pro players. Este es el último. No se mueran, no se mueran, no se mueran. Está tocado, está tocado, vengan, ayúdenme. Voy, voy llegando, voy llegando, voy llegando. Pregunto de uno solo, ¿qué falta? Voy llegando, voy llegando. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo así, Angie? ¿Cómo así? Cuidado, cuidado. Se están hablando raro ya en ese chat. Cuidado, se mataron, lo mataron todo. No, no, Chichino está cayendo atrás. Se mataste, Chichino. Bueno, ese era el mismo. Muchachos, yo no sé cómo yo me saldé ahí, loco. Buena, 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 buena. Muchachos, me llegan los tres ahí. Los de paquillo caí por la espalda y tumbé a uno. Que lo que, Manuel, saludo, Manuel. Me está laqueando y se le da el fondo, loco. Se está partido, hijo. Sí, sí. Se da con nueve, loco. Se está la caqueando. Se está la caqueando. Vamos a que esta partida se gana, está la partida se gana. Se queda pila de gente todavía, loco. Se queda un pila de gente, loco. Nueve, vivo. Se quedan tres cuadras enteras y queda uno como solo. Mira, aquí atrás, atrás. ¿Escuché cómo vaina aquí atrás? Yo vivía en Abelio. Míralo aquí. Vete, dije que había aquí. ¿Listo? Mienta, pero ¿y qué lo que, loco? ¿Cómo así? ¿Qué tan picante, Chichino? Buena. Bájenle dos. Ganada, montar a ganada. Esta mentira, todo bien picante. Hay un cabecero a ese, Uchi. Estuvo bien picante, Capantino. Cabeceros mortales, papi. Vamos, se los dejo los que quedan, loco. Les dejo los que quedan. Quedan un par de esquiles. Quedan tres, quedan tres nada más. Tuyo, Chino. Ya no lo ganan. ¿Lo viste, lo viste, Chino? ¿Lo viste, lo viste? Ahí te van allí, güey. Buena, buena. Aquí no me dan. Suyo, 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 suyo. Me revido el cuadro para allá. Aquí, Chino, mira. Ya lo vi, ya lo vi. Uno a la derecha, aquí. Uno a la derecha. Y los otros están en el frente ya. Me tumbó ese tipo, pero no dimos los mismos tiros. ¿Y cómo ese tipo me mató? Al pecho, al pecho, loco. Sí, el chaleco mismo me lo derrumbó, el chaleco. Yo voy a ruchear, Jimmy, en verdad. Sí, sí, no sé. Yo no tengo pareja ya. Toca ahí, si mete a esa tipa. Toca ahí, si mete a esa tipa ahí. A dónde? Yo tumbé a uno. Yo voy a ruchear, yo voy a ruchear. Ah, pero tú tumbé el palo allá. Sí, el de atrás, el de atrás. Ok, ok, ok. El al chino lo van a revivir y ese el palo. ¿De qué palo? ¿Este de aquí atrás? Sí, sí, el de frente, el de frente. No, el de frente tuyo ahí. TH, disparale el que está de atrás, TH. De atrás del chino. No puedo, no puedo. No tengo vida. Tengo que llenarlo. Ay, no, yo pensé que lo habían matado. De ser que lo habían matado, loco. Ahí dos Jimmy. Ahí dos Jimmy. Ahí atrás, Jimmy. Ahí dos ahí atrás. Toma. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Oye, tú yo venga, Abelito, corre, que no tengo pareja. Bueno, ganamos, ganamos, ganamos. El día de hoy, Jimmy hizo 14 kills, loco. Oye, Abelito, GG, buuuuia. Abelito, no hablen la partida entera, no hablen. En el final, si no hablo, dije, dejemos la puta. ¿Hablo? Jimmy está burlao, loco. ¿Hablo, J.R.? Esa tres baja tu boeta. Pensaban que te mataban porque te cayeron los maridos. Está burlao. Diamante, te re. Qué partidaza. Vamos para el héroeco, ya chat. Casi, casi. Pila de daño, lo hicimos ahí, loco. Pila de daño. Tú eres un héroeco, un héroeco de papel, de papel. Tú eres un héroeco de papel. Buena partida. Jimmy, cuando tú subes héroeco, ¿tú bajas? Yo bajo. Yo estoy bajando en la cuarta principal mía. Oh, ya, ya, ya. Te están bajando, ¿será? Sí, yo te comencé en Platino 2, loco, y eso le llamé antes uno, güey. Dale, Jimmy, dale, inicio, inicio. Falta Abel, falta Abel, falta Abel. Dale Abel. Estás listo. Aníbal, va a salir buena ahí. Tú eres un héroeco de papel, de papel. Buena, 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 buena. Gente buena, buena. Buena, 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 buena. Gracias a toda la gente que apoyaron el directo hoy, la estamos aplicando a la antiguita, con la escuadra picante, insana. Con la escuadra de antes, con la escuadra de siempre, la escuadra más picante, la escuadra más a la peña que hay. La escuadra insana y no es lo mismo gente igual que antes, porque antes había más películas, con las partidas eran más buenas. Es eso, en verdad, en verdad, no es el juego que nos aburra a nosotros, sino las partidas que nos aburran. Si el juego lo pusieran así, con las partidas buenas, jugáramos todos los días y bien bacano, como antes. Mira, esta está buena, esta está buena, ahí hay un punito de la vaina. Tuvieron heroico de papel, de papel, de papel, de papel, de papel. Hey, chino, que los caes, Weiner. Saludos para ti, Weiner, gracias por el apoyo. Saludos, gente. He vuelto, he vuelto. Hey, Mayori, saludito. Vamos allá, gente. He vuelto. Jimmy, ¿cuánto ahora tú vas a hacer hoy? No, si, hasta que ustedes se vayan, que esa mil está buena también. Vámonos para mil, 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 mil. ¿Quién te mando? Para mil. Me tiré, me tiré. A ver, pero qué loca, a ver. Hay gente para mil, hay gente para mil. Pero no importa, vamos a llegar, vamos a llegar. Dime, dime. Y gente, casi, casi, casi 10 mil reacciones. Casi, casi 10 mil reacciones, gente. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, gente. Casi, casi 10 mil reacciones. Cayó una escuadra, Chino. Bueno, cayó un solo, ese rubo. Y pide un poco de espalda. Solo por ese escuadra cayó uno. Rubo, si, no, cayó. ¿Y dónde está? Aquí atrás. Lo canador. Se murió. Se murió. ¿Y quién me puso coga hasta? No, no lo he matado, pero yo pensé que estaba aquí el tipo. Sí, ya se murió. Pero aquí, va a la izquierda, te lo dejo. Sí, ya se murió, ya se murió. Tuyo, 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 está ahí, está ahí. Tocaísimo, todo ese tipo, loco. Mátalo, mátalo. Ese tipo no moría, loco. Yo estaba por dar un musazo, y ahí, ahí de espalda, el tipo me dio la espalda, muy loco. Y yo ahí la ove. Sí. Muy concentrado, disparado. Y yo te veía, tía, disparado, y el tipo concentradísimo. Pero muy. Él pensaba que tenía esperanza ahí. Él dijo, llegué como rubo y voy a matar como rubo. Vámonos de una vez, vámonos para allá, para Siyar. Hay gente, loco. Shipyard. ¿Dónde? Ah, para acá sí, tiene que caer pila gente. El Shipyard, Jimmy, Jimmy. Si hay un Shipyard, que hay un par de gente bacana. La gente siempre busca esos sitios, loco. El cementerio, el campo de tiro, loco. Tuvaron algo de papel, de papel. Let's go. Let's go, bro. Let's go, bro. No, let's go, let's go. ¿Qué es lo que es, Víctor? Víctor Díaz, saludito para ti, mi hermano. Saludos, mi hermanito, ¿cómo estás? Bro, bendiciones, bro. Estamos activos, mi hermano. A tu side. Y yo. Ea, ea. Vamos a calmar, Josué. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Inmigo, Alecito. Tengo que calcular cuántas horas tengo yo que hacer directo para poder completarme tranquilo. ¿Cuántas, cuántas, TH? Tengo que calcular cuántas horas tengo que hacer directo para... Yo hago horas, yo hago horas. Yo vengo y yo calcular cuando... Los días 25, ahí yo calculo yo. No, yo lo que voy a hacer, voy a hacer... ¿Cuál es el día de 12 horas? ¡Ay, papá! Ya sé, vamos a explotar, muchachos. Yo tengo que hacer también para... Yo tengo... Para yo completar... Es para poner... Para poder hacer otra hora diaria y no matarme tanto. Yo sí tengo que hacer de 12 horas al día. ¿Diario? Sí, loco. Yo no me llevaba 5, 4 horas creo que era. O 3. 3 horas por ahí era que yo llevaba. Tienes energía para el final, loco. Para los días ya de 24 horas. Ese problema es que uno no sabe lo que va a pasar al final. Es mejor hacerlo cuando uno tiene tiempo. Carlos, gracias por las 5 estrellitas. Real, Adolín tiene un punto ahí. Porque ahorita... Ahorita al final de mes agarra con isa la luz a cada rato. Sí, a cada rato, literal. Literal, gracias a Carlos por las 5 estrellitas, bro. Y tiene una noticia que hay que retrámitir. Dime tú. Ahí, gogo ahí. Tú, Barion, heroico de papel, de papel, de papel. ¿Está luteado? ¿Está luteado hasta aquí? La gente cogieron para el campo este. Sí, yo creo que sí. Jimmy, vamos a jugar P2P atrás. Yo le juego de una hora más ahí en P2P. Sí, literal. Tú te vayas ahí. Sí, loco. Son las 10 y media de la noche ya. Vamos a jugar P2P atrás porque le juego de una hora. En P2P, tú sabes. Y así es que dice el chino. Que busque A y que... No, pero... No, pero que lleno el agua se dice que... Oye, tú estás loco. Tengo gente aquí, tengo gente aquí. TH, TH. Ya llevas 4 y estás cansado. Chacho. Un sueño que se me está metiendo, mira. Dele, dele, dele. ¿Dónde estás, chino? Pero tú estás preparado para perder. ¿Qué es de quién? Pero no, yo, papá. Gente, ¿quieren P2P? Eh, a Balito y yo, para Jimmy y a Donnie. Para esos dos mancos. Hagan su apuesta. Hagan su apuesta. ¿A quién ustedes le van, a mí o a Jimmy? ¿A quién le van ustedes? ¿A quién le van ustedes? El problema es que lo mío es... Sin habilidades, personas, sin habilidades de armas. Ahí no es... Tú no vas a gritar y que... Ay, me dio la llatazo tuyo. No, porque yo la... Pero yo la puedo quitar eso, ¿en verdad? Pero eso mismo, que hay que quitarla. Bueno, pues tú la haces la sala, entonces tú. Claro. Uy. Oye, ¿qué hay miedo? ¿A qué hay miedo, coño? Chacho. Crea de la roja. Crea de la roja. De la roja, sí. Que alguien no pueda coger esto. No, no, no. Es que el caco al do. Que ponga caco al do. No, 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 caco al tres. Ajá, ¿no quieres caco al tres? Vamos a afundar eso a uno, ya no tiene que estar f legal. Es verdad, ya. Pimpanza, se murió vai. Por eso, amigo, no tiene baña, loco. ¿A quién le van gente? Hagan su apuesta, hagan su apuesta, teen chino al revés. Mira, mira quien está ahí. Mira quien está ahí, hay uno de las Reg4 en esta partida. Es verdad? Sí, el Reg4 steaming. No hay Reg4 steaming. Ok. hay uno aquí también en esta pared y yo lo voy a matar para el colmo diablo me mató, me mató, me mató si es él, yo creo que ese tipo ah no, no, ese no es revivo, más revivo chica que tiro a chinos ärke este lo dejé a bolito te encerró, rompele la pared, rompele la pared nada para que salga voy a ir, voy a ir, volo a ir a bolito el diáñi le metió un tiro, raroísimo bueno, te río, chino bueno, 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 bueno te río, te río el que pierde a cantarmy, bebito, fiufil ¡Vive Nargato! ¡Que lo que dice Nargato! Dime Jimmy, saludo compa, ¿todo bien? ¡Muy allá que te hace ganas! No, el loco, el loco 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 Atrás te cae uno, bolito, atrás te cae uno ¿En serio? En el hangar, en el hangar, adentro, en el hangar Vuelo ahí, vuelo ahí, vuelo ahí, lo viste Rompo el abuelito Es malo, el loco, es malo Ey, por el loco, estás pegando, viste eso Bueno, manito El que pierda baile, dice Ey, como así El que pierda baile El que pierda que baile ¿Quién me cuesta opinar ese reto? No, no lo haga porque ustedes van a perderlo El PH está insano, pa Estás muy seguro Yo lo apuesto, yo lo apuesto El que pierda baile ¿Se fue? Vamos a darle, vamos a darle Apuesta, Jimmy A usted le gustó el baile, el bailecito Pero vamos, Jimmy El que pierda baile, Jimmy El que pierda baile El que Jimmy está claro que va a perder No, no, yo no voy a perder O sea, una competencia se va a poner medio Entonces yo voy a jugar para ganar ¿Tú no confía en ti, Yellow? Claro, para ganar tú vas a jugar, Jimmy Ah, pero el que bailito quiere bailar No, no, no Relajando, relajando Ya me asusté Ya me asusté Ya me asusté Ya me asusté Yo juego para ganar entonces Ya me asusté Uy, ayudo, ayudo aquí, ayudo aquí, ayudo aquí Se llegó la polis, mía Ven acá, perrillo, anda para el perrito, ven acá Ok, ve quién se lo llevó, ve Es Robaquín Robaquín, loco, dio un salto ahí, loco Y lo mató Que lo que saludo Mira, eh, 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 la madre, man Esto es una convención de gente de aquí En la paga, chombo, esos son reales, ma No, 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 esos son reales, pero estaban ahí ahora Ya a ver su fuero, güey No fue eso, fue eso Hay uno atrás, hay uno atrás Hay uno aquí atrás, hay uno aquí atrás Lo tumbaron, ese también fue Le di un ciento y pico, loco, la cabeza, 165, la cabeza no cayó Mi bebito Fiu Fiu Saludo para tu hijo, Paola, saludo Jesús, ¿cómo estás? ¿todo bien? Saludito Jesús Mi cariño, dime Edwin Dígate H Que me desbloqueé de su chapo Te bloqueaste uno que sea más corto Saludito Jesús Dale, dale Diablo, loco, por ese maldito pisón, este tipo, loco Fue el mismo que me ha matado ahorita ese tipo, yo creo Mátalo, 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 güey, mátalo Si Ese mismo que me ha matado ahorita ese tipo, me ha metido un pisón, ay Pare, pare aquí, pare aquí, pare aquí El diablo, Jimmy, que es que hay lazo El diablo, ¿por qué lo que es, loco? Abuelito, ven, abuelito, diachi, abuelito, loco Es que tú estás muy arriba No, loco, pero que Jimmy puso Jimmy No, diablo, ya estamos fuera Pare, pon, pare, pon, pare No, Adonis, no No, Adonis, no Coño, ¿por qué lo que es? ¿De dónde diablos que me están dando, loco? Vino el día de allá, que está dando mirar al tipo a la derecha también, loco No tengo botiquino, no tengo botiquino, ni pared, ni pared Tocaísimo, tocaísimo No, no los tiros, se los comieron, que entre los dos Dale a esa, la última Coño, loco, ya nos jodimos Son dos tipos, loco, tú te la llevas Que nos vengan los días atrás, porque nos vamos a joder Espérate, espérate, espérate ¿Qué da la tipa, nada más? Atrás de ti, chino Atrás de ti, chino Atrás de ti, chino Ya llegan esos, llegan esos perros ya, loco Dale, pisón, dale, pisón Llega muy rápido, loco Teatro, loco Buena, 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 está buena Ay Buena Buena Estaba buena esa partida en verlo Buena, 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 buena Ah, no, chino Tú la tienes que recrear a la sala, porque yo no estoy en mi cuenta, loco Más de miles Viviendo ahí por dentro Muerto ¿Quién vive de la sala? ¿Cómo, cómo, cómo la hago, Jimmy? ¿Cómo la hago, Jimmy? Mira mis transmisiones Normal, normal, normal 500 de vida Y quito la habilidad de personaje, ¿tú quieres? Habilidad de personaje, habilidad de arma Vamos a hacer solo escopeta para que sea más complicado, loco Munición ilimitada, sin algo Ya, solo escopeta, 500 de vida, solo escopeta Sin habilidad de personaje, sin propiedad de arma No, pero es que dos balas muy buenas ¿Qué? ¿Le tiene miedo a dos balas ya? No, no, pero es que tú quemas mucho el pecho No, no, pero es que tú quemas mucho el pecho Y con la MD no se quema el pecho tampoco No, tú si tú no levantas mero con eso Yo lo que sé es que ustedes tienen que preparar Porque le voy a partir la madre a la... a todo el que venga Y el pecho no es parte del Free Fire, loco Si yo veo que yo no te puedo levantar, mira, te puedo quemar el pecho, eh Invita a Jimmy, invita a Jimmy, invita a Jimmy Y toda esa gente, compadre Allá Abelito está medio raro, TH ¿Qué vamos a hacer con el muchacho? Abuelito, ven, ven Abuelito Vas con baile Invítame, que baile del diablo Abuelito, vamos con baile, Abuelito Vamos con baile Te vas a rajar No la dale Con baile Con baile Abuelito Dímelo, ¿cómo así con baile? Que el que pierda baila El que pierda baila El que pierda baila El jefe de mi equipo, ¿quién es? El chino, no No, pero no es el jefe, son los dos que tienen que bailar No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, porque yo no confío en TH Ni yo confío en Abuelito, tanto, tampoco Y además, él se va y no va... él se va y no va a caer bailar y me va a dejar sol vamos a hacer otro reto oye ahora si tu trabajara en la vida real tengo que ir a comer jefe yo vengo ahora yo me mario rápido es más ustedes pueden venir de por mi solo porque ustedes se van a morir una pregunta dejate la habilidad porque Adonis tiene esa habilidad que marca donde esta es que el tiene el cogido la habilidad de macota fue mira el otro trancado no estamos trancados ustedes pueden entrar como van a entrar por eso los huecos pero no pueden entrar ya estoy diciendo pero mira y esa es lo que era de arriba maldito bota el diablo y ese es lo que era de trancándose aquí nadie se trancó compadre aquí nadie se trancó wey papá pero no me disparé así loco vamos 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 disparando también si a los yogas todos los dos botiquines que me voy a estar yo yo me jodí primera sangre voy a buscar la comida de él pero me va a disparar ahí pero sal de la maldita vaina sal de la maldita vaina sal de la vaina sal de la vaina que tú me quieres matar sal de ahí sal pero sal porque no quiere salir mira es lo que se trancó se trancó que lo voy a trancándose yo primero que me va a matar la sábana yo primero que me va a matar la sábana ratón a un día de vida loco coño ustedes son pilas de ratones loco ustedes son muy ratones ustedes dos loco loco venga 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 chino venga yo te voy a dar excusa ahora vaina y añe que malditos tiros vamos a meter este tigre diablo jimmy eso jimmy what the fuck hey jimmy viste el capizón viste el capizón jimmy me metiste un solo tiro loco pero tú estás loco te metes unos cabeceros y te doy uno a pecho está bien está bien oye ahora que pizón a ver si te llevaste los botiquines loco claro que me lo voy a llevar porque me quitan mierda está tocado está tocado loco le di un cabecero que eso no tiene madre asesinato doble ya yo veo que vamos a perder la suerte que no la suerte que no la suerte que no aportamos jajaja ahora tú te estás yendo adelante tú me estás dejando a mí solo que diferente que tú buscabas ahí atrás él está pa'l carajo hay problemas hay problemas hay problemas el loco dice que tú estás yendo adelante y él que me está dejando solo que hacemos jimmy hay problemas ya hay problemas ya yo me los voy a llevar a los dos solos ahora miren el daño se da cuenta quien venga se está cagando atrás deja ver no tranquilo que yo lo voy a arreglar a ustedes de ahora yo no he disparado mucho loco él ya me hizo el daño que yo tengo pero ese daño está jabrísimo tú estás rematando eh ya se abuelito te está dado no ahora no te ha enfiado que lo que ha valido que lo que ha valido primero de atrás de una pared ese maldito y hueso maldito la cristiana que maldito vos ese tipo loco loco ni saliste ahí manito se fue de atrás de la pared literalmente porque tú quieres que tú quieres que te deje cura pero por lo menos pero por lo menos pero pelea pero pelea como un hombre pero como un hombre pelea como un hombre me dice pero loco esa locera compadre, ni 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 le pegaste un tiro al loco de jimmy oye, déjame a comer, déjame a comer, voy a venir insano a donde a ver jaja, el díaverde porque tengo hambre, loco ay dios mio, ¿como de esta parte de esta parte o comente jugando? pues tu, papá, que no he comido hoy además de mierda pero tu, 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 tú, tu...us tienes que decir antes de nosotros te meto una polora para entonces seguimos jugando a clasificatorio yo le iba a decir porque ustedes nos querían oye y nosotros tampoco dijiste tu dijiste ya después Diablo, mira eso, loco. Por eso estos tigres, ¿qué es lo que están haciendo, loco? Por eso estamos le están dando un tigre, esto, loco. Pero yo por lo menos estoy haciendo daño. Mira tú, mira tú, una pasada de 220. Es que a Jimmy yo lo pulí, mía. ¿Y ahora? Yo no creo que lo tengo embalado. De hecho, quizás que le he pegado. El diablo, ¿qué tiro de pego? No, yo voy a empezar a jugar rata, loco. Vení, me estás jugando ratísimo, muy malo. Yo no estoy jugando rata, pero es el Jimmy que te está dando a ti. No, hombre, este tigre dispara para el aire, ¿eh? Vean eso. Vean 220 de daño de nuevo. ¡Qué diablos! Ven, ven. El loco no me ha gastado a la manito. Se toma un batido, a ver, dice por aquí. Si no, tienen que elegir que es lo que yo voy a comer o no. ¡Ay! 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 Dile, abuelito, dile, abuelito. Están locos, están locos, dile, abuelito. Yo recomendándote algo bueno para que comas. ¿Cuál es tu vaina? Dile, abuelito. ¿Cuál es tu vaina? Abuelito no se le pese nada porque se enoja. Es papi gruñón. Oye, oye. ¿Te vas a decir eso, abuelito? ¿Te vas a decir eso? No, va a decir. Están dejando pisar, hombre. ¡No, no, no, no! ¡Está ciego, está ciego! ¡Ya, loco! ¿Por qué loco con esta gente? ¡Dios mío, padre amado! ¡No, no, no, no! ¡Me fui a acesinarlo, hombre! ¡Ya, no lo vi ese perro! ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi! ¡Bueno, buena! ¡A los dos le rompí el casco, loco! ¡A los dos le rompí el casco, loco! ¡Buena, buena! ¡Ch, cuando están los dos juntos no te enfoques en un sopro, loco! No, 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 lo que pasó fue que me pegó un tigro y en vez de yo cubrirme con pared, me regaló. Buena, buena. Dice que era cero, loco, burro. A cero, yo te voy a decir a cero ahora. Oye, ahora pero eso es una chepa que te salió el final, ¿qué es lo que tú estabas diciendo? Che, primero lo llevo a los dos, yo te voy a decir cero ahora. Estamos peleando con la velita, esperando que le había rajado el cago y ya esperando que saliera. A mí me disparan con una diésel también. Una vez, pero bonito. Te di un tío que no tiene madre, loco. Primera sangre. Ah, pero este tipo no muere, ¿qué es loco? Estamos durísimos, perro. Medio durísimos. Yo vengo a jugar, yo vengo a jugar. No, no te vayas, velito, vamos a terminar. No he comido nada, loco. Pero aguántate, loco. Es que estoy jugando pésimo, loco, estoy jugando desesperado y yo no quiero jugar caemajo, loco. Buena, TH. Ya me cancó ese perro. Ya tu pare. Quítala suya, quítala suya, TH. Quítala de qué lado, quítala de qué lado. No la va a quitar, loco. Asesinato. Me metió, loco. Mira, pero como ese tipo está lleno, yo le metí saco de rojo a ese tipo, loco. Es rojo, tú me pegaste a mí, tú no me pegaste a un tiro. Oye, y que ni un tiro, no, este juego es una mierda, loco. Ahora el juego. Pero mira mi directo, ¿para qué tú vas? ¿Cuánto rojo yo te pegué a ti? Es verdad, es verdad, señor, lo que están viendo el... Pero mira mi directo, loco. Dos cabeceros, así que se vio menos 500 fue, manito, que te metí. Tengo que ganar a tiro, loco. Y el tipo dice que lleno. Y el tipo dice que lleno, loco, pero esto me aterriza a mí, manito. A mí no me dio ni un tiro, loco. No, Dionito, todavía no. Aguántala ahí, aguántala ahí tú, aguántala ahí tú. Por lo menos. Tengo a los dos aquí, loco. Aguánta, coño, pero yo me he enfrentado contra los dos. Y no paro llorando. Casi por aquí de la pared, TH. Diablo, mala fea. Encontró. Vamos, vamos, Jimmy, usted las hace. Es que el único rojo que yo vi fue el que le he dicho. Vamos, Jimmy, usted las hace, hermano. Así es usted. Uy, no, loco. Demasiás pared, loco, eso me la guía. Ya, le metí dos rojos al chino y no, 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 fue para eso. Bueno, ahí tú no me hiciste ni un tiro a mí, que me metiste dos rojos. Real, loco, además con todo de la velito, loco. Yo le metí la velito, pa, te metí dos rojos, loco. Yo le metí un tiro al loco de, 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 a Donnie, que se quería curar. Y se iba a encerrar el loco, él, porque había un hueco abierto ahí. Por él se iba a encerrar. Te iba a encerrar, Donnie, te iba a encerrar. Te iba a encerrar. No me iba a encerrar, pero tú no viste que estaba ese hueco abierto. Sí, por eso, pues sin querer, porque tú no sabías que ese hueco estaba abierto. No, 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 no. Tú no sabías que ese hueco abierto estaba ahí, era. Pero yo no me iba a encerrar. Pues si tú no sabías que ese hueco abierto, se iban a bailar. Aguántala, velito, aguántala. El bolito me preguntó Rob. Que la, loco. Ya, los dos tiros ahí, siga ahora, loco. Este chino se friza, loco, una condición, loco. No aguante el móvil, déjate de correr, es tanto, loco, yo no te corro. ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! Yo hago lo que me da la gana, no es lo que usted diga. Usted le dijo a mis seguidores. ¡Qué asesinato! ¡Ya! Ya, por el chino, ¿qué es lo que...? Bueno, el chino vino renacido ahora. No, no, no se lo sumo al chino, dejámoslo a mí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que le dijo a bolito a tus seguidores, TH? ¡Ay, ay! Yo no trato malo a mis seguidores. Tranquilo, hermano. Yo que soy real. ¡Armao! Real, real, loco. Cuando pone un agente moderador y ya se lo quiere quitar diciéndole cosas feas, loco. Yo no digo cosas feas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, habla! Porque yo quité el moderador diciendo que iba a probar... ¡No, no, no, no! ¿Tú te tratas por hablar de la gente, loco? No, yo no trato por hablar de la gente. Es que habladoria de usted. Pregúntale a los moderadores míos que todos están los mismos que tenía desde siempre. ¿Qué estás buscando, chino, eh? ¡Dial, loco! ¡No es posible, loco! Cuando ya se se abusiza, loco. Él fue buena esa... Él fue buena esa. ... Él fue buena esa... Oye, pero el chino muestra de agua, loco. No, no te hagas, no te hagas. Oh, no. Me espero, me espero. Primera sangre. ¿Pero tú le has tocado al Gino que se está llenando la vida? No, yo no le dije ni un tiro. No, yo no le dije ni un tiro. ¿Pero qué se está llenando la vida? De lo que yo lo pegue. ¿Qué tiro es una mentira, loco? Te haces el tiro. No, yo estaba agachado. Se tiró como se da. No, pero que se fue un tiro ahí. Que Kino subió. Eso fue pre-fighter. Eso no fue subiente. Es que mira lobo, es un tío del país y ahí le pegó. A vos pre-fight le puso ahí. ¿Pre-fight? ¿Qué es pre-fight? Llegaría a 1000 de daño, bolito. ¿Cómo haces que te bloquean pulgada con 1000? A ver, Lardo. Con los suaves va. ¿Qué es lo que pasa? No, él tiene hambre, cuando tiene hambre se pone así. Mira ahora. Yo tengo hambre lobo, tengo un hambre de mamacito. Me regalé, me regalé, loco, si me abullo. ¡Diaña, loco! ¡Diaña, palito! ¡No te dejes tumbar, loco! ¡Diaña, loco! Loco, tú, ajá, si te juegas sin pensar, loco. Mete a otro, mete a otro, no hay problema. Oye, ahora, ¿por qué tú ves la partida, loco? No, pero que mete a otro, ¿no? Asesinato doble. Pero, ¿verde a cenar entonces, loco? Ah, eso no te pasa, Lick. Hay que hablarle, tú tienes que... Si tú vas a decir algo relajante, tú sabes que tienes que decir que es relajante, loco. Aquí. Los modeladores míos no cogen eso. Los modeladores míos que ganaron a uno que dijo algo relajante. Y le dije chupada por una vez. Coño, pero el jaybreak que yo tenía se lo pasé al chino. Ahora yo no estoy aquí no pegando el tiro. Y el chino está pegando la bomba. Todo el chino te explica de vez en cuando. ¿Se que? Que yo qué. Que yo qué, que yo qué, tú dices. Que tú te prendes de vez en cuando en... Yo me encuentro insano, pero, 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 pero ahora no estoy pegando la nanina, loco. Y me estoy pegando... ¡Míralo! ¡Míralo! Y así es que me hacía la vaina chino. Y fue con un peca que te dio. Pero sí, dos tiros pisó en la cabeza, loco. Eso no fue con un peca, eso fue con diesel. Eso fue con diesel. Con diesel, dos tiros me dio la cabeza, pisó y pum, la cabeza a los dos. Tú veis, ya está raro. Está raro, loco, eh. Y tú me dices uno también, pero dos. ¡Míralo! Diablo, loco. La padre nos puso abajo. ¡Pero! Diablo, Jimmy. Porque ahí tú nos rateas, como cuando tú rateas conmigo. ¿Tú quieres que ratee? Es que empezamos a poner llorando. No, yo no me voy a poner llorando. ¿Seguro? Porque tú no viste el anterior, te dio dos tiros pisados con la diesel. ¡Míralo! Está raro, loco, eh. Yo brinqué ahí, loco. No me dejó caer el suelo. Fue en el aire, loco, los dos tiros. Pum, una en la cabeza, pum, el otro en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Y qué es esto? ¡Qué loco, Isaac! ¿Y qué es esto? El loco mío nada más dice, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto, señor Jesús? Estos configuradores, TH. No, yo no cuyo. TH ya sabes que yo tengo la configuración de Yair y de Yair. Yo no configuro nada más después de eso. ¡Yair! ¡Oh! Después de lo que me pasó, Yair. ¡Oh! No, no, nada, ya, ya, ya. ¡Ah! Y había un pana que era ranquisito y le puso su configuración mucho. Y anda apagando más que el diablo. Dime, papá, dice, ¿le ha dicho el drama? Ayúdame, 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 ayúdame. Ya no te puedo ayudar Asesinato doble Ya loco, yo tengo una gente que me había ayudado Mira, mira cuántas kill me hice yo Sí, vete a comer Porque tú me imaginas, vamos un rapo después Y cuando viene a la arco, ¿qué viene? Vete a hacer nada No, usted dijo, déjame comer Porque estaba en el pvp, ya Porque si te hubiera dicho que nos quedamos en clasificatoria Y yo no vengo a pasar pique para acá, entonces ¿Quién es ese vato? Vete, abuelito, vete, vete a comer ¿Ese vato quién es, muchacho? Ya lo saqué, ya lo saqué Yo invito a uno, yo invito a uno, ¿a quién? Yo no soy ese hacker Pone espectador, pone espectador ¿A él se va a meter? ¿A dónde? Es con la prenda, de verdad ¿Qué? Pero es un hacker, ese hacker, loco No, hacker, no, loco Yo tengo que buscar una gente que se separe duro también Porque yo había ganado, guay No, no, tú buscaste un hacker No fue una gente que se separe duro Y dice, es un baneo y cuando lo vuelve a ver, voy a mismo nombre, lo vuelve a venir de la página Y habla de mí, que le hablas mal a los seguidores Ay, 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 mi madre Ay, mi madre Yo estoy haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío, loco Yo atiendo a los dos, tranquilo Yo puedo atender a los dos, tranquilo Atena a los suyo Tranquilo, puedo atender a los dos ¿Cómo ese tipo me metió ese tiro ahí? Uy, me estoy buggeando pila, loco, estoy saltando más que un loco Uy, no, porque hay que saltar, pinche muñeco ¡Está saltando el pinche muñeco! ¡Eres tú el que salta, no es el muñeco! Lo que pasa es que la sensibilidad del mouse es así, loco, tú no le puedes pasar un dedo, loco, porque no me salta ¿Qué ha hecho esto hace ahí? Le partí en el casco, ya parece No, pero te haría que comerte vida, trae una esquina, una casa ¡Está como asustado, loco! Eh, quiero ver cómo es que juega Gilly Jorge, pues nunca he jugado con alto Tú vas a ver ahora, tú vas a ver ahora cómo es que juega, buen ¡Párenle cabeza, loco! Ya veo ahí, ya lo te incendiaron Te incendiaron Asesinato doble Yo le voy a dar con todo a ustedes y ahora, sin piedad que le voy a dar 7-0 le voy a meter ¿Qué tipo? ¿Tú crees? Dale, sin miedo, dale, chínale, sin miedo, dale Ahora TH, mira, esto es flojo, loco, eh Sí, llegamos flojos esta vez No, 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 usted llega flojo, yo tengo 200 de año ya Jimmy tiene algo por lo menos, Jimmy tiene 200 de año ya No, 90, 90, ¿qué le dices? Adonis tiene una artística, 90 Uy, no, ya la Adonis se me asustó con Jorge, loco, di que atrás de una esquina, loco, fue aquí para allá, tirando para el luma con loco Sí Adonis, tranquilo No, Adonis, ya, ya Ayúdame con el chino ahí atrás Len, dale tú para acá, mejor ¿Cómo que así? ¿Tú le tienes miedo al chino? Y no retrocede te la bebita, te lo estoy diciendo Retrocede, Jorge, retrocede El loco está dejando la pisata No, fue un tiro, fue un tiro Ay, ese que yo también estoy ahí, también fue un tiro Fue un tiro, obvio no dije nada Fue un tiro ¿Qué años, Jorge? ¿Qué hiciste, perro? Al chino yo le he tocado, yo le digo a un cabecero que eso no tiene madre Quédalo No 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 Ah, disparé primero, loco, disparé primero ahí Se acabó el rumor del 7-0, se acabó el rumor ya Ya, amigo, pero es que maldito equipo ¿Qué equipos son estos, Dios mío, joder? Sí, Dios mío Ya se acabó el rumor del 7-0 Santo Dios, padre En dos rondas, mira, casi 3.000 de daño a su madre Yo soy un criminal, compay Sí, criminal, sí, criminal Le pasé a Jimmy sin hacer kill Crack, criminal, criminal A ese criminal lo acabo yo de matar Crack, criminal, sí, criminal Crack, te amo, que lo estaba en Pablo Tú, 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 tú Eliria, ¿cómo es el fe? Mira, me bugeé, me bugeé Yañez, mira qué salto, Dios mío No, salte de fuga No te dejes matar yo Papá, este tipo me está disparando entre la pared Mira, 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 que tía che con este, loco Porque es un malo, porque no hay gente No, no, en verdad No, no, en verdad No, 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 nos regalamos Él yo me regalé, en verdad Y Jorge también Jorge Sartapila, manito Diablo, sí, Juan Pablo, que ha sido dos años Mira, Instagram ahorita lo veo, mío, cuando termine directo El que me subió, lo voy a testar Bueno, la gente, loco Me rompió el el casco, alto la pared, luz Y un salto, algo Y me enamoró Y ahora, quién es el que me habló, dime, dime Dos mil de daño, eh Dos mil con dos mil Yo me la he hablado ahora, yo te voy a borrar, ¿cómo así? Pues te voy a borrar ahora Juan Pablo Y Juan Pablo Criminal, criminal Anda con diésel, esperándole ahí atrás Se lo vi Cabrón, aquí atrás El diablo, me cruzan los dos El de daño, dije, me cruzan los dos El de daño, este tipo aquí No, me lo doy, me diga, entre los dos Uy, no estoy pegando una nanina, loco Y es que, diachi, ¿quién es que está brincando? Cálmate, Jorge, cálmate Que loco, te está disparando de lejos, loco Yachi, me voy a dar solo Manito, tío, tío Yachi Le metió un tiro en todo el H, mira Bye, bye Los dos, los dos, los dos Me dien, los dos Los dos, que le he tocado esto, loco Primera sangre Y criminal El que va a caer es ahora, manito Se metió en la casa, se metió en la casa Ya, Ñol Qué maldito, huevo, el de joder, caro Y ese piso en touch Tú lo da por ahí arriba, eh O no vayas y TH El diario El diario Me le peró ahí, qué rato Igual rucha, igual rucha Pero por qué voy a rucha Si te he tocado, ¿para qué voy a rucha? No puedo rucha Si te he tocado Dime, tú quieres que ruche Y con uno menos también Gracias a usted por el H5 Triota Muchas gracias Dice Jimmy No, no, TH Pim, pam No, yo sabía que me iba a esperar Estaba tirando el beneficio de la duda A ver si él me va a jugar Me dice que juegue Oye, ahora, oye, ahora Qué catarra, Jim En la real tuve todo, hermanito No dije que dije Venga, loco, estoy muy lento Estoy volviendo fila, loco ¡Oh, loco! ¡Diablo! ¡Eh, voy a reiniciar, TH Voy a reiniciar, voy a reiniciar No, mira, mira como si me frisa Primera sangre ¡Friisao! ¡No, el ping a 300, loco, sube! ¡Ya, blum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me bugeo esta mierda! ¡Te jodiste ya! ¡No, me metí afuera de la zona! ¡Hispy afuera de la zona! ¡Niagonia miente! ¡Niagonia Iagonia No ЕНIA Esto Jorge, que te va a partir el caco por ahí Velo ahí Velo ahí, mané Re suave se está parando Jorge, loco Ah, ya, ya, dale, Pablo Tranquilo, tranquilo, me voy a ser de lo duro No voy a apoyar papil en los tiempos de antes Que ahora no apoye tanto, está bien La gente tiene cosas que hacer Re suave el pinche Jorge, mano No, Camila, no Más suave, más suave que el amor de mamá ¿Qué le está pasando a Jorge? Es Jimmy ¿Qué? Si, carajo, se ve un poco lagueado No, está igual, loco Este es H, que tiene una valla rara ¿Qué estoy diciendo? Es verdad, este es lo que cada vez que juega conmigo siempre Siempre como que le laguea La vida, loco ¿Qué toculo? ¿Cómo estás tomando ese tiro, loco Ahí? No hay defecto detectado, ni defecto detectado ahí Me esta dando una bufiadiza loco, tu suspites Coño, por que que haces eso loco, ese tipo loco Por que que tu haces eso loco No, 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 no loco, que diablo Tu me dio unos tiros raros, en verdad loco Ese tiro que tu me metiste ahí Que ni el defecto de este tabasabai Ni me metiste un cabasero Yo estoy haciendo muchos profiles Aguanta la Jimmy, que me llena una la vida Toma el diablo, lo dejo acotar Me tienes ancho de tipo, loco, disparándome trancado, loco De verdad Y me bugueas con la pared luesa TH, TH es el karma de él, checate ahora Te voy a dar un piso, loco, tu vas a ver Y no te contó ese tiro, TH Aún se de vida lo dejó, loco No, 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 yo creo que me contó Lo que pasa es que fue un amarelita lo que pegué Como dos tiros de amarela Jimmy, mi diablo, aguantas eso, Jimmy, aguantas eso Pero aguantando, pero que el tipo me esta jugando ratonísimo Entonces, retrocede y embalate Mole, voy a jugar ratón Oye, oye, esta igual que tu, loco Me tranca con la pared luesa, verdad Tengo que estar yo la mía Y afuera de la del, loco, me queda esperado El único hueco que es ese, loco Tengo que salir por ahí Oye, me espera esperado Oye, coge un lado Diablo, loco, pero esta esperando el Jorge cruzado Diablo, que los tiros me matió Diablo, me las dejo pisar, fue Yo creo que si Yo creo que es el Jorge, loco Pues me caí Cuidado Pero, ¿qué pasa dejándote pisar? ¿Qué te está diciendo que este tipo está raro, ah? Yo le estoy diciendo que está parando su ajo Y el loco quiere hacer lo que sea, manito Oye, pero Primera sangre Dale, cuídate, Luis Yo escuché como dos tiros ahí, sí Jimmy me metió un tiro Y yo dije, vaya, Diosito Por eso Sepa ya, loco Adiós Sepa ya El diablo, mira el loco Casi con seis mil gente, bro ¿Quién? 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 ¿El house? ¿Twitch 5.800, loco, tío? Yo estoy diciendo que el chabra crece más, loco Cada día más crece más Pero yo no sé qué lo que le hace Si él hace todo lo mismo todos los días Él hace casi lo mismo todos los días Por eso lo estoy diciendo Y no sé qué loco La fecha, pero que te sirve, loco Me regale de nuevo Yo pongo siempre tuve Pero que bugeado estoy Diablo, el pecho, jol Que demonio Jimmy, ¿qué? Y no le he pegado un tiro, loco El que aco al tres, loco No le he pegado un tiro, loco El tipo, loco El que aco al tres Se fue en los dos, vaya Yañe, te metió un toro rojo ahí, loco Este perro tan y que se mueve Loco, tengo que jugarle así obligado Diablo, ese gol ¿Ves cómo está ahí, loco? ¿Ves cómo está ahí, loco? ¿Ves un estazo? El loco, el loco está haciendo lo que sea, man, ente Lo que sé, quiero parar duro como dos lugares Asesinato Jimmy, Jimmy, un pizón, Jimmy Un tiro, un tiro, un tiro, pa' Yo le di una cabeza, un tiro, un tiro a la cabeza Le dispara y después el otro ya TH lo hubiera matado A la bestia Es el mejor que yo conozco, loco Lo pusimos rata, loco Que si es rata, loco Cuidate, cuidate mucho de él Ahora va ratenando mucho y esperando mucho El chino viene por aquí atrás, se tiró, loco Lo vi tirándose A ver, el gol, el gol Están aquí atrás, están aquí atrás Vienen escondidos esos malditos ratones Diablo, detenido al gol Y eso Quinto el apareluchino y esa pan, para loco Ay, mi madre, que chuchazo Primera sangre Asesinato, Tommy Bueno, bueno, Jimmy, coño Yo soy mi mito, Jimmy Buena buena con esa rata Tiene jarte esa rata Abelito sigue en directo, loco Si, yo creo que está Saludos a la gente de Abelito ¿Qué pasó? Digo yo Un saludo a la gente de Abelito En verdad Para que sepa que hay gente ahí Dime Juan, un saludo Dime Juan, un saludo Si, ya me di cuenta Velo ahí, uno en la esquina Yo no sé qué hace Vamos a hacer con la copeta, loco No, pero es Goyke Oye, por eso eres Goyke Que está jugando, loco El esquino viene por detrás El esquino viene por detrás Me cae el alma, loco ¡Ay, Dios mío! ¡Coño, loco! ¡Qué maldito estrés! ¡Dios mío! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Loco! Ustedes están... No, manes, te están jugando rata Ahora sí te se pusieron a ti, yo No, es que... ¿Cómo rata? ¿Y tú jugando rata? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Tú me rompiste el caco ahí? ¡Cablo! ¿Encerrado? Yo pensé que no se entierre con él Que te mata No, yo voy a tener que jugarle de lejito, loco Y es peor para él Yo jugarle de lejito Entonces Está poniendo huevo, loco Toma Le sale peor, si lo dije Le sale peor, si lo dije Le sale peor, jugamos de lejito El TH lo esperó Si se pone a estar disparando así, de encerrado Yo le juego de lejito Saber Yo no cojo lucha con gente TH es un hombre de respeto Él quiere que lo respeten para que respeten No, no loan Esas que vamos ganando Loan Esas fue te chas, que ven eso ¿Qué? ¿Qué? ¿En tu chas? ¿Porque dijen eso? Sí Sí Tuegas Ven acá Vienen para acá Loco, ya ustedes me tienen que ir ¡Loco! Te ha tocado Te ha tocado Te ha tocado el otro Yo también te he tocado, loco ay dios mio padre amado que estilo me ha metido ese hombre loco este personaje esta demasiado loco, manito Jorge mata jimmy y vuelvo ahi jimmy que esta tocao loco, un hombre que esta toca ahi un hombre que esta toca ahi ay bro, yo te regalaste pego ay bro, bro te h, jimmy que esta casi muerto jorge jorge, jorge, llegale a jimmy, llegale a jimmy que esta tocao, llegale a jimmy que esta tocao se lo metió yo lo estoy diciendo ya comento muchachos no me paro la policía loco yo sin papeles del carro y qué pasa venía yo de atlanticity me chancio la policía el equipo está quitando el carro que a tu le dijiste le dije a I don't speak English I do for my English y después me dijo anota viejo y después me aplicó me aplicó me aplicó todo la vaina los papeles y vaina y yo me hice el loco como que no sabía me hablo loco no hables TH no hables el loco no puede hablar el loco no puede jugar y hablar al mismo tiempo no es que me están andando los dos me diste tú y me dio el loco ya porque te jorge me dio ese pizón loco le voy a dar pizón loco no me venga con cambio de arma que soy pizón igual loco a mi no me juega con cambio de arma cheque ahora cheque ahora eh oye loco me di una pechiza loco con esas dos balas loco un cambio de arma cheque ahora diablo loco no me voy a decir que con un cuento un cambio de arma loco se la voy a dejar chisar ese cambio de arma Jimmy no el cambio de mierda loco y las dos balas como hace pam pam y el cambio de arma como hace pam pam pero que no es todo el mundo no es todo el mundo que hace cambio de arma Jimmy no me importa loco no es todo el mundo que no es todo el mundo y el cambio de arma en el cambio de arma dura como dos segundos en el aire dos segundos en el aire real el pizón mira uno o dos el pizón y cambio de arma dura como dos segundos en el aire yo guarde el cambio de arma pero con una sola alma tranquilo jimmy quiere ganar la mala ya eh no ya ganar la mala no y porque me de así loco el cambio de arma loco yo te ratonazo jimmy por lo que hace una ratonía jimmy se aprende se sabe jugar está bien pues yo sé jugar también espera aquí llora más no juega más jimmy llora más no juega más O llora menos, juega más Y yo pegó el tiro Ay, yo todo Ya, que este es una tipo un rata Completo, loco, este joder Ya, Teacho, me mataron Le rompiste la cabeza, Goli Está dado Buena, Teacho, toda la gana, Teacho Quieres ser chido, chido, no es de nada Ya, ya, ya Ya, ché, cubrese, tranquilo ahí, tranquilo Ratea como usted sabe Diablo, de allí ese maldito pisón, rata, rata inmunda Fue un tiro saltando, fue un tiro saltando, lo veo allá Mierda, me regale Pero por eso yo hice más que tú, ¿qué es lo que tú dices? Ah, no, dijiste más que yo Yo hice más que tú, porque daño el actil para que esto Se la ha comido con papo el mío Diez kilos, hice yo, tus cinco, nada más Nuevo, mil de daño, tus seis mil Jugamos Si usted no se deja más ahí Venga, bolita Ganamos Este es Jorge Urreo, ladrón Y este loco, dice que es que yo Te invita, macho Déjame invitar a Manolo, igual pasa a Jorge por un lado Váyanse con Jorge para allá No, yo no quiero ese perro para mi lado, loco No lo quiere para tu lado, Jimmy No, 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 va a ser el menor para acá, loco Va a ser el menor para el lado de nosotros Yo no quiero a Jorge, loco Estás con Montella Cruz, no sé, en verdad Vamos a ver Dele Es el cambio de alma, eso no es pisón, está bien Yo voy a hacer cambio de alma por una sola arma Y esto, dice tres versus tres Llegó el menor Ya tú sabes, TH Llegó el menor Y el menor, ¿de qué lado lo metían? De nada de nosotros, yo no quiero a Jorge, loco Hasta que uno de un pisón, loco, a Jorge Güey, güey, Abelito, pero Nino está aquí adentro, compay Sí ¿Y tú no te disto cuenta? Hace rato, desde que empezamos directo, prácticamente Nino está ahí No, 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 no ¿Por qué el cabrito puso huevo ahorita? Y te dije, ay, es loco Vamos allá El pantalón fue otra vez A jugar Que lo que es Que lo que es Ya tú sabes, pisón, pa' Jorge, loco Hazte decir que con un cambio de arma, una pechiza ahí, tú supiste ¿Cuál fue el mar que hoy gente hizo? Diablo, está dura esa habilidad, Abelito Que no se le da una pared, Lu Mira, pisón Está dura esa habilidad, que mal que los que están curados Ya, yo no tengo pared, bro A que no brinque, ni sale de ahí, ni hacer nada ¿De qué le pegó un cabecero cuando empezó la partida? Mierda, loco, ¿por qué que este teniente se tranca? Mira, mira, mira Mierda, marro, ¿por qué juegan así? Mierda, de diablo El Jimmy, el Jimmy bajo fue Modo de agrimógeno ¿Cómo es posible, loco? ¿Cómo es posible, loco? Que tú le metes un tiro una vez se tranca, loco Jugo a tranca también, ¿es que loco? El que, el que, el que El que, el que, el que, el que, el que, el que, el que es menor Que menor, esa lo que era, lo que era, lo que era el que era menor Asesinato doble Este tigre es indiscutado, güey Indiscutado El Jimmy bajo modo bomba lágrima, tirando pila lágrima Cállese, cállese, cállese ¡Ay, abuelito! Cállese usted, cállese Cállese la boca, mierda Oye, oye, oye Cállese, cállese Te pegué a la cabeza, mojón ¿Qué va a hacer? Pero, ¿qué? Pero, che, con una vocista ahí, loco Ya, papi, mira mi daño, papi Yo degrané a todo el mundo ahí Cállese, cabrón Yo degrané a todo el mundo ahí Yo no sé mi jugada comiendo bolas, lo que estaba, loco Yo no sé si me dije que comiendo bolas Ahora te llegué a ahorita, mierda, muerto Esa gente es cobarde Oye, menor Menor, menor, tú con ese juego no va a por ningún lado Menor, lo primero que tú vas a decir, menor El Jorge, el Jorge, eh, eh, eh Es un rata, loco Es un rata Es un rata Es un rata Es un rata, loco Es un rata, loco Una rata, pero esa de la alcantarilla, de esa Y el chino también le gusta espaldear mucho A Donnie, control el chino por ahí Que va por ahí Sí, el chino anda con una manía El diablo, llegó Abelito también Le di durísimo a Abelito 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 Tumbe la rata, tumbe la rata, tumbe la rata Abelito lo ha tocado El diablo, loco Me suman los 500, manito Se está llenando la vida, Abelito ¿Qué es lo que es, chino? Vamos a cero Vamos a cero, ven Vamos a cero, ven Ven, vamos a cero, ven Me vamos a cero El diablo, que tiro Me metió ese loco a mi El diablo El diablo Ya, qué mentira Qué mentira Qué maldito tiro, loco Qué mentira Qué tiro más hablador Le vamos a meter Le vamos a meter todo ahora Usted Me guió, loco Este perro dio un brinco, loco Un salto ahí Me dio un tiro, loco De chepo ¿Y cuántos quedan de mi equipo? TH Ya, los TH Es el último Revime aquí, pero yo no puedo revivirme Papá, Abelito está sin casco, loco Tú le metes un puetazo Tú supites Lo van a trancar ahora, ratonas Tach El diablo Espérate El diablo Se lo pegan al mío Que lo dejan acotabao Ahora sí, Tach Ahora sí El diablo J.R. Asesinato doble Tú vas para allá también, loco Yo no voy para allá, ¿no? Tú estás, loco Bueno, loco Pero vas a guerrear y yo tú no eres un hombre Dale, espérale el tiro de ahí Espérale el tiro de ahí Insertando No dejes que te haga la del voz, loco No dejes que te haga la del voz Déjalo ahí, déjalo ahí mismo Déjalo ahí mismo Te quita su padre, espera Diablo, chico Fállate, chico Fállate, paja El diablo Ey, esto eso tiro ¿Y esto eso tiro que yo fallé ahí, loco? Me salgo la zona, loco Me buggeo feo El diablo No, pero yo fallé saco de tiro ahí, loco También en la madre Nunca me había visto tan manco Yo lo disparé a ustedes si necesitan pared Yo lo disparé No compro a pared Tire una Y tire otra Ahí está Se pueden comprar bien Dale a una Jimmy Ah No mañe, ya yo me compro ¿Qué es lo que me van a dar, mía? Una pareja te va a dar Ya yo tengo, yo tengo Dios mío, pero joder, abajo más suave que el amor de mamá fue Papá, si no es rateando no hace nada, ese es sucio Uy, él tiene que ratear obligado a verlo que va a poder hacer algo Venga Pelito, venga Pelito, vamos a ver si tú pegas de verdad, mía Para, manito, que esto sin nada, sin habilidad de correr ni nada No, no llores No llores No llores, que no llores, que el que pega, pega Diablo, diablo Acuérdate, acuérdate Me cayeron los dos, loco El cual yo solo, que tuviera estos capas, le digo No, pero los dos me meten Oye Jimmy Te pegué, Jimmy Oye Jimmy, loco, te disparaste Yo no vi nada Yo no vi nada El Jimmy me ha hablado hoy Dije, toca, papa Y ni me, y ni me disparó Yo creo que sí, loco Es asesinato, tío No, tío, 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 tío Yo disparé para allá y vi un rojo y te ha quedado El menor, el menor, el menor, el menor de que... El menor de que... El menor de que... Movimiento insano, el menor El menor de que... El menor de que... Movimiento insano El menor de que... El menor de que movimiento insano Mamá, yo te paré en brincos, tío, están caminando hasta que yo digas Porque no, aquí se vale todo, pa, aquí se vale todo, loco No, rana Pensa a la maestra, manito, casi, casi Uy, le di un fuetazo a Jorge que recula pa atrás y quédate Ven acá, Belito, ven Chibi, chibi Esto está más vivido que la... Que el dolneo que está haciendo celico, ahora mismo Quiero buscar el chino pa allá lejísimo, loyoco, con esa pinche diésel, ese ratonazo Con este TH, con este TH ya Mierda loco, ese chino es un ratonazo Llorama no juega más Llorama no juega más, TH Rematao, ¿por qué no vas a hablar? Ya hablo ahí, ya hablo mierda Rematao Me van a cagar, ya son trancados No, no, no Abuelito, abuelito, fue al piso en abuelito Bueno, ahí ya, yo lo digo, yo lo digo, bueno ahí Yo iba a salir, loco, yo quería que salí, loco Ok, ok, no fue pisado, no fue pisado Vamos a postar 10.000 diamantes ahora mismo No fue pisado, ya, ya, no fue pisado No fue pisado, tranquilo Porque yo no voy a jugar tan mérdida, yo no voy a jugar con una lloradera, loco Con ese fontero que le jugué De diablo, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que dice, loco? Un montón de lambones, ustedes están relleno, los que entran ahora ¡Ay, oye, oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ey! El... Ay, 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 ay! Esa que no puede hablar, manito, mucho! ¿Qué pasa? Yo hablo siempre! Siempre hablo yo! Ay, 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 ay! El lo comió bajo trucho! Que si trucho, no te queme! Chacho! Es que fue lo que comiste! Te comiste el culo de la gallina, bolito! Está buena! Ej, ay, ay, ay! Esto es lo que me toca, manito! No, no, no! Tengo un problema familiar aquí! Primera sangre! Yo, mi compito de goma! Que se me desquego yo, pero... ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Asesinato doble ¡Pero nada más quedo yo, perro! ¡Para allá! ¡Date un pizón! ¡Dale, Jimmy! ¡Sabe de eso! ¡Sabe de eso! ¡Ay, mi madre! ¡Chua! ¡Feliciente de ganderle ustedes! ¡Juele a la diésel! ¡Ese chino anda con diésel de la tiranda! ¡Es un ratoncito ya ven! ¡Se está llevando de Jorge, loco! ¡Se está manipuliciando! ¡Oye! ¡Hace un meneo allá, TH! ¡Un meneo! ¡Como un camuflajeo, loco! ¡Como que avanza, loco! ¡Y se queda por allá! ¡Regálenme cosas! ¡Regálenme cosas! ¡Ey! ¡Oye! ¡Te rompen el casco, loco! ¡Y tú no sabes por qué te rompen el casco, loco! ¡Literal mío! ¡Guaridita, man! ¡Cambia, cambia, eh! ¡Con diésel, loco! ¡Con diésel! ¡Diablo! ¡Hubo uno que me dio ahí! ¡Santo Dios! ¿Qué fue? ¡Fue el mal que yo te hice! ¡El diablo! ¡No me va a dar igual que ahorita, loco! ¡Ahorita me he pedo dos rojos, loco! ¡Brincando ahí allá! ¡Rateando! ¡No! ¡No! Mientras que yo estoy aquí, yo no me escucho un tiro! ¡Deja tu mediante! ¡Deja tu mediante! ¡Papote si lloran! ¡Diablo! ¡Qué llorones son estos tíos, loco! ¡No te estás dejando pisar, loco! ¡No te estás dejando pisar, loco! ¡No te estás dejando pisar, loco! ¡Un tiro, pa! ¡Un tiro! ¡Oh, ya! ¡Un tiro, loco! ¡Por eso te he descarado, loco! ¡Presente! ¡Huey! ¡Están reviviendo aquí, Jimmy, ve! ¡Reviviendo, por qué no se puede revivir! ¡Ey, Dio, P,ri! ¡Están reviviendo, ey! ¡Yo me grito esto! ¡Ey, ya revivien! ¡Y, ya revivien! ¡Me lo hago! ¡Me lo hago! ¡Me lo hago! Primera sangre. Abelito, Abelito, se pudrió esto ya, Abelito, gente. Se pudrió, se pudrió, se pudrió. Ya, güey. No hay excusa. No hay excusa ya, está bien, está bien. No hay excusa. Yo nunca lo reviví, yo nunca lo reviví. ¿Por qué lo tumbé dos veces, loco? Fue a mí, fue a mí, fue a mí. Tú estás divagando, fue a mí que te me tumbaste. No, Abelito, Abelito. Esto se pudrió ya, esto se pudrió ya, oíste. ¿De qué es que estás mandando, Abelito? ¿De qué es que estás mandando, Abelito? ¿Cómo que eres diamante? Buscame ahí. ¿Diamante de qué? ¿Para qué yo quedo diamante? Qué perro. Venga, venga, venga. Venga aquí. Primera sangre. Buena, 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 buena. Buena, TH. Están ratas, loco. Están ratas. Están ratas. Están ratas ya. Mirá este. Este cogió un UMF. El diablo. Qué maldito ratón. Y tú no lo detienes ahí. El diablo menor. Tú eres rata, cabrón. Buena, buena. Dale, pison. Dale, pison. Dale, pison. Que ya se pudrió, Abelito. Se pudrió, Abelito. Dale, pison. Dale, pison. Dale, pison. Dale, pison. Abelito, pison. No, 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 no lo dejes. No, no le sale pison, loco. Pues TH no. Si te pones, diga que... Toma, que no le sale el diablo. Qué maldito tío. Eso no fue pison, eso no fue pison. Eso no fue pison, pero te metió un tiro de gander. Ese tigre es un maldito loco jugando. Déjase la pisa, déjase la pisa, déjase la pisa. Ahora, ahora, va. Para que ya, para que se muera ahí. Toma. Así mismo. TH, buena, buena, buena. Dejase la pisa. Dejase la pisa. Un tiro, tú sí lloras. Eso, un tiro, ustedes sí lloran. Llorones. Sentido tiro. Llorones, llorones. Sentido tiro. Lloran menos, juegan más. Lloran menos, juegan más. Tanto que lloran. Yo he visto gente llorona, Abelito. No lloren ustedes, porque Jorge y Abelito. Abelito nos lo pisaron. Está casi una vaina, una vaina. Comenzó, eh. No te ha dejado pisar, loco. Proban a mi chavo. No, polipier, un polipier. Mira, tiene un UMP ese. Ahí tiene que dejar pisar. Ese ratón de UMP. Yo no tenía UMP, yo tenía agujeras. Y eso entonces. Creo que usted hablaba. Está bien, ¿no? Está bien. Ustedes son unos tigres. Dale pisón. Creo que me mató pisón ahí adentro ahorita. Vete, vete. Dale un pisón. Dale un pisón ahí mismo. Dale un pisón ahí. Velo ahí. Dale un pisón ahí. ¡Una vuelta, abuela! ¿Y ese tiro? Toma. Toma. No te ha durado mucho la felicidad. 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 Ya, lo que es. Grasso, menor. Buena, buena, Menolandia. No, 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 no. Estarola. No, 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 no. Digasola. Esto se jodió. Bye. Se ha picado todo. No le tires a su hermano. Chino Guayari. Mamacranazo. Esto es relajo, loco. Y tú no sabes relajar. Vete del directo y ya. Ratón viejo. Ya me voy a decir que me voy a decir que me voy a decir que no le tires a tu hermano. Oye, este azaroso. Está bueno de agarrarte y meter dentro. Te saco el palo. Esto es dinámica, gente. Uno juega así para que se sea más divertido. Es relajo. Lo único que nos picamos aquí somos yabelitos. No estamos tirándonos baile en el chat. Ven acá, perro. Está loco. Pero ustedes... Ven acá. No, pero está bien ya. Tráncate, tráncate. Tráncate, tráncate. No, pero está bien. Ratonazo, tráncate. Ahí está, velito. Que me la quiero quitar con ese perro. Ahí está. Ahí está. El diablo, loco. Me dientele, eh. Ahí le tengo codones. Pero mirad, mirad. Vayan aquí, loco. Me paldió. Pues igual que tú, mío. Creo que tú estás diciendo. Venga, George. ¿Qué yo? ¿Qué yo? Digo, vayan aquí. Ande el diablo. Este perro, perro. Señor, sangre. ¿Qué? Mira, mira, no. Comenzaste a tu jugo. Es un perro, loco. Y el chino, además, pega todo rojo con esas tiendas de arma, loco. Tranquilo. Te estás regalando mucho, abuelito. Te estás regalando mucho. Adonis, aquí no estamos en clase. Adonis, rompa el caco. Asesinato doble. Rompa el caco, uno. Son por los que sí o son por los que líos. Digo, estás regalando mucho. Digo, estás regalando mucho. No, chica. Ay. Ay, pero a mí me dicen así, yo, peleo. No, pero imagínate si él no quiere aprender. Pa' que pierda como el torneo Celica 7-1. Ay, ey, 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 ey. Eso es. Ay. Yo lo voy a hacer sencillo. Yo lo voy a hacer sencillo. El día que tú me viendas haciendo sala y así en directo, ahí usted me dice que yo perdí. Pero cuando usted me metes a lo jugando clasificatorio, ahí tú no puedo hablar mierda. Ahí lo cayó. 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 Yo busco una configuración para más papel y te hacerlo también. Oye, oye. Como tú quieras. Como tú quieras. En donde sea. En que el posto. A mí me dijo, como quieres, parando un juego, pepe. Como tú. Diablo, pepe. Tranquilo, tranquilo. Yo, mano. El Jimmy no me aguanta, mía. Ay, ay, ay. Te dejé sin casco así, loco. Diablo, por detrás, el otro me está quemando con unos MP. Y se los para acá, JR, güey. Debe menor. Ey, diablo. Yo no me escuché para allá. El... El... Eso fue lo que yo escuché para allá. Te dejé relajo. Ay. El TH le tiró un tiro por uno detrás de otro. Oye, no, 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 no. Este loco, con esta bomba de fe, maestro. De ella del San Quintín. Tranquete, menor. Tranquese, que yo se tranca, loco. Tranquese, tranquese. Este TH, coño. No sé ni para los perros. Mira de qué traje. Bueno, comparte como estaba acá. Estás asesinato, Toque. Yo acabo con el aimatrote. Manito. Yo no estoy jugando ni flipar bien, ma. Súper. Oye, ahora. Oye, ahora. No, 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 no. Me desperté a las 5 de la mañana. Lo voy a ir a entrenar a mí. Por eso es una verdad. Ahora es que yo estoy practicando de nuevo, manito. Ponerme a decirte. Ay, Dios mío, gente. Esto se picó. Esto se picó. Si puede, el rol fue coger. Si puede, el rol fue coger. Y que voy a me pe, manito. Ya todo de mí. Menor. Menor. Que dañó la vaina. Y ponlo a me pe, y ya. Y ya causó eso a me pe. Es que ellos nos van a aguantar, manito. Tranquilo, chino. Tranquilo. Y que hago más, pues. Estamos calentando. Estamos calentando, loco. Estamos calentando. Ey, no se regale nadie, loco. No se regale nadie. Y el menor está aquí, regalándose. Teñacaulante. ¿Qué es eso? Se trancando. ¿Cómo puedo trancar? Es prohibido. El chino se trancó ahorita curarse. Oye, pero me lo tengo todo aquí, loco, eh. Mira, mira. Oye, pero quiten que sea la pareglue, eh. Ya viene el sangre. Tenía joder, pero ayúdenme. Quiten la pareglue, el que sea. No, te hace, ya. Esto va liado ya, te hace. Están buscando a ti, Menor. Ven, ponte en mí. Oye, proteja aquí contigo, loco. Acércate donde es mí, acércate donde es mí. Pizón, pizón, me metí así, jugó a su madre. Véalo ahí, véalo ahí. Revive, revive, revive malito. No, vete, vete, vete. Que ya no da tiempo. Vete. Tenemos una persona, loco. Trángalo ahí. Se fue por una ventana, yo creo. Cúrense, 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 cúrense. Ay, 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 ay. PISON PISON ... no te pongas miedo de salir a ensodo dejase la pisa la vuelven a Pai Talking dejase la juga despisado ahí se regalo se regalo ese menor cema el pecho asesinato de viejo ay 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 estoy saliendo del calabozo que estaba alla atras Necesito equipo No me la paga el chino, no puedo ir para el posto Verdad, ahí te la mandé Volví a Mink Yo se pico Vamos, vamos, vamos No, Nelly, dale banda a eso Yo no le paro, en verdad ¿Qué fue lo que dijeron? Que me mencionan ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué te has hecho de mencionar con él? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Para qué fue lo que dijeron? ¿Qué dijeron? Dice que ha habido lo del torneo ¿Cuál es la necesidad de hacerlo sentir más con eso? Ay, Tach, esto es verdad Yo quito ese paso, Tach Yo lo estaba apoyando en el torneo Yo no sé qué lo que dice Yo fui el único que trajo a Abelito apoyándolo Nadie más Mio, tú nunca me vas a llegar Tú nunca me vas a llegar Mio, ¿cuándo es que tú vas a entender? Que yo soy mejor que tú a UMP Tú no vas a entender eso Tú no puedes ¿Cuándo es en tu vida que tú vas a entender eso? Que yo soy mejor que tú a UMP Que soy el maldito papá UMP, loco Ustedes no pueden entender eso Eso es tan difícil Mira a ese que rojiza le metí Un hombre rey del UMP Pero os metáis a los dos Ay, pregúntale a Jimmy Si no les gustó esa ráfaga que lo metí Se fue Se fue. Se da el culo el jimmy. Ese jodje corre, mata un pollo guinea, loco. Yo y el TH lo dejamos tocadísimo, loco. Se fue yo no sé para donde, loco. Dale, TH. Se velo ahí, TH. Ese manco, ve. Se velo ahí. Po, 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 po. Me da el peli, sabe bien unos tiros, ves. Dario, no te quieras venir y te regla la vaina. El diablo, TH. Buena, 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 buena. Fíjate, Naga, fíjate. Ya lo pedimos. Para los que perdimos, tranquilo. Y van a ganar. Es de la primera, pa. Vamos a la revancha. La verdad, la verdad. ¿Quieren que la dejes a sí mismos o solo volvemos, pe? ¿Qué? Solo volvemos, pe. Solo volvemos, pe, porque se desecató esa mierda. Como ustedes quieran, loco. Y ponlo 200 de vidas. No, de todo, de todo. ¿Qué 200 de vidas? ¿Qué 200 de vidas de dónde? Yo no me voy a tres sacks. Que competitivo. ¿Qué es, pa? Dale, dale, dale. Dale otro 200 de vidas. Dale, dico 200 de vidas. Dale, dale verdad. Así como Jimmy dice. Porque Jimmy después de ser 13 sale llorando también. ¿Quién va a llorar, ratón? Ustedes son unas ratitas. ¿Les gusta ratear a través del tanque? Dico, una ratita. Bueno, dale. Se nos cospeta, entonces. Pero, pa. ¿Qué, loco? Tú pones en el suelo. Dejásela pisar, abelito. Dejásela pisar. Ahí son malditos ratones. Cacuamolleja. Por eso fue la cuestión. Oye, abelito. Esta gente como, hey. ¿Cuál es la vuelta con abelito? Cacuamolleja. Abelito y Jorge, loco. Con el Jorge ratoneando y trancando a uno y presionándola. El TH hablando mierda. Yo no entiendo. No, ya estoy netito. Un hombre que no hizo nada en esa partida ahí. Se manco tripli. No, manito. No, 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 no. TH usted no sirve, TH. Tú es una basura, TH. No me pago. Tú estás matando de atrás. Tú es una basura. No se me sienta mal, TH. Tranquilo. Es quesada, eh. Tranquilo. No se me sienta mal, no. Eh, ya, cojelo a alguien. Es como sentimental. No, es que yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo como que... Eh... Diablo, Jimmy, maldita. Toma ahí. Toma ahí, coño. Tranquilo. Tranquilo, carechorizo. Ven acá. Ven acá. Que acuamolleja nada más. A correr para andaba. A correr los Lakers. Eh, eh. Ya, che, me está dando uno de atrás. Eh. A correr los Lakers. Toma. Ay, 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 ay. Déjeme chino, lo tengo tocado. Déjeme chino, déjeme chino. A correr los Lakers. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay a lo que estaba haciendo. El diablo. Mi cuero está requete suave, lo que pasa es mi cuadra, ¿no? Jimmy, usted no sirve, Jimmy. Me rompí tu casco. ¿Quién puede ser? El diablo, Adonis. Te fuiste, te fuiste. Adonis, te fuiste como una artística. Te fuiste. El diablo, Adonis. Te fuiste como una artística, no, güey. Es el diablo, hermanito. Es el diablo, hermanito. Es el diablo, hermanito. Ah, pero el poño. Te ha tocado, menor. Es el pichón, menor. Dale pichón, loco. Ah, pero yo le hice como 500 de año, loco. Llora menos, menor. Es el diablo, no. No. Se me metió el loco. Deja de llorar, menor. Deja de llorar. Deja de llorar, compadre. Juegue free. Déjalo ahí. Jorge. Jorge, agárralo ahí. Mételo un pizón, Jorge. Agárralo ahí, mételo un pizón. Un pizón, Jorge. Un pizón. Agárralo ahí, velo ahí. Toma. El diablo. El diablo, Adonis. El diablo, Adonis. Yo estoy usando un mespe, hermano. Ya, mamá. No era bueno, jueguen, hermano. Pero usted no está usando un mespe ahorita. ¿Qué lo dices, Abelis? Entonces, repicó ya, socio. Se respicó todos. Una padre de Jimmy, se humilde. Coño, pero eso es lo que ahora maté para pedir, hermano. Yo lo entiendo. Bien, maldad, verdad. De verdad, Lago. ¿Y qué es lo que dices, Abelis? Necesito equipo. Menoy. 150 años. Eso fue muy cochino de tu parte. Yo te voy a decir. Tranquilo, eso fue muy limpio. Yo te voy a decir cochino a ti ahora, ven. Nadate en el oro. Oye, Jimmy. Tienes par de acá, por favor. Tienes par de acá. A con la rucha de ella, maldita rata. Igual, Rusia. Ven que tengo un M10 preparado para ti, loco. Oíste. Un M10 a molar, tiene Jimmy. A molar, loco. Que dispara sola, loco. Ya, que este tipo, loco, tiene algo raro. El rey de la WMF, hermanito, soy yo. Que el rey. El rey de la WMF, ahora mismo. Dale pisón a ese que viene ahí. El chino está por A. Ten cuidado, en el otro jugón está el chino. El rey de la WMF, el rey de la WMF. ¿Cuándo que ustedes van a entender eso? ¿Y tú te vas a morir ahora? ¿Tú te vas a morir ahora? ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El menor! ¡Pero Menoli, qué fue! No tengo mote, pero no tengo mote. ¡Cuidá con el otro, Menoli! ¡Viene el otro, Menoli! Está llenando la vida y el otro está llenando. ¿Cómo que no tiene mote, Menoli? ¿Y esa cuenta? No se me fue y matió la cuenta, man. ¿Cómo así? ¿Perdito te da la ropa? Le di una vaina, se llama eliminar el cuento ahí, sin querer. No, tú estás relajando, man. ¡Estás asesinato! ¿Pero cómo estás viendo, Manoli? ¿Tú vestido de boi de todo? No, yo no creo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. No tiene los paquetes, puede serlo. No tiene los paquetes instalados. Eso es mentira, muchachos. Es mentira. Mírame. No, no, no. Ya se peso nadie. No, no. Pero dejálo. Apuesto. AWM agarró esa maldita rata. Él no sabe jugar sin eso. Ese ratón. Te arrojéme, está calentando. Está calentándote allá. Tú veras lo que le voy a hacer para que venga con esa AWM. Que si lo voy a meter en la punta por el culo. Estás hablando porque no tengo pecho. El 10 años. Yo te estoy aquí, diablo. Ni así me diste un tiro, maldita rata. Se me puede dejar el pandejo El diablo, a Jimmy Me dio una cabeza, el loco Enciérrate, Jorge Me dio un cabecero, el loco Se va a meter, se va a meter Se me metió No me quedaba listo Primera sangre Uy, puse pared, puse pared Corre, corre, que va para el tiro, corre Asesinato doble ¿Cómo llegamos a esto, gente? ¿Cómo llegamos a esto, gente? El diablo, deberíamos poner clasificatorias de seis gente Oye, díselo, ¿qué es el mapa tan grande? O sea, de seis O sea, grupo de seis Ay, Dios mío, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Quita la Parilu de ahí ¿Quién es ese Parilu? Quítela Ya, chiquita la Parilu El diablo, ¿quién será él? El diablo, manito El loco del macro está insano Siete dos ganó hoy ¿Qué es lo que tengo yo, manito? Dice que apareció el burro Es la cabra Es verdad ¿Cuándo hoy? Sí, ayer, Dice Mierda Tengo dos aquí, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ven, 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 ven El rey del lebo, me pepe Ey, ustedes están ratas Yo me voy a salir de ese mundo, loco Eso para el carajo Ay, Dios mío, me voy a salir de ese mundo, loco Pero cuando estábamos usando ese mejor Y tú no decías nada, mijo Pero que aquí de este lado nadie ha usado eso De este lado, loco Sí, pero nadie ha usado SMG de mi lado Oye, pregúntale Pregúntale, fue el loco Pero fue el loco que usó SMG Fue el loco del menor O el menor Lo solté, lo solté Es que no aguanta el nivel de rata de este lado este Lo mío, pero que ya eso es rata del tramo, compadre Dica WM Diablo Vas a decir que estás usando WM, maldito lambonazo No, no, no Deja, deja, está hablando mierda Que no estás usando WM, no estás usando esa mierda de arma Tenía una WP, usted Tenía una WP ¿Cuándo? ¿Cuándo tenías WP? ¿Cuándo? Y tú Y tú Y tú te atreves Y tú te atreves a comprar una WP con una vaina Claro que sí Tú lo que tienes Tú lo que tienes Tú lo que tienes es que jugar como un hombre Con esto cuando como un hombre, ¿qué es lo que tú dices? Deja que yo te agarre ahora Deja que yo te agarre ahora Deja que yo te agarre ahora Ay Dios mío, Padre Amado El Diablo El Diablo El Diablo El Diablo El Diablo Como los ratas ustedes ¿Con quién fue que me filmaron? La cabra ganó Pero alguien me estaba diciendo Ayer en el chat La cabra ganó La cabra ganó La cabra le metió unos tiros durísimos Porque me dijeron en el chat Eso soy hijo de su madre Le saqué rifles y se asustaron es verdad, es verdad what's up eso se escucho raro si, si, si miren a nosotros donde estan allá arriba en carabajo hace rato vamos para allá, vamos a hacerle fiesta loco yo le hice fiesta a uno aquí arriba son dos, son dos son dos aquí arriba venganme fiesta me la dejan pisar, me la dejan pisar sonia chino sonia chino sonia chino sonia chino sonia chino maldita rata sonia chino asi mismo asi mismo es esa maldita rata a lo sufrir tranquilo iba de un pisón a jorge loco pero me me dio cabeza el diablo a lo sufrir esa rata asi mismo loco asi mismo mi gente gracias por esas 12 mil reacciones que divertido es esto que te voy a decir divertido a ti ahora el chop enucht el真cho elfin si tu estas divertido divertido abuelito se te agarra NO yo tu estas divertiendo esto la hebives de salida si tu estas platino luego se te hable agarra rasa Ay Dios mío, que maldito pizón. ¡Diablo Jimmy! ¡Pero ya! ¡Diáñez! ¡Jimmy por Dios mío! ¡Primera sangre! ¡Loco! ¡Pero ese loco está criminal de verdad! ¡Ese loco donde incendio es ningente! ¡Hay uno aquí adentro! ¡Míralo ahí! ¡Déjalo al pizón! ¡Ese ratón de Jimmy! ¡Métetelo ahí! ¡Enciérrate! ¡Cúrate abuelito! ¡Métalo al golpe! ¡Abuelito! ¡Míralo ahí! ¡Dale ese pizón! ¡Ese ratón de Jimmy! ¡Véalo ahí! ¡Véalo ahí! ¡Déjalo que te ruche! ¡Te rucheo ahí! ¡Véalo ahí! ¡Diáñez! ¡Esa dos balas! ¡Está muy tocado hoy! ¡Sí! ¡Y esas dos balas vamos! ¡Mira que él diáñez! ¡Pá hecho! ¡Diáñez! ¡Está jugando más de 10 gols! ¡Está increíble! ¡Es que más de 10 te estás jugando ahora mismo! ¡Está jugando ahora mismo! ¡Está jugando ahora mismo! ¡Está jugando ahora mismo! ¡Ya lo matan ahí! ¡Toma! ¡Ya asesinaste! ¡Huebla, huebla, huebla! ¡Huebla! ¡Oye hermano! ¡Diáñez! ¡Es que Manos Queniente! ¡Un hombre que está para 10 de vida! ¡Dale por el apoyo amigo! Bueno, que niente cuando están todos los pedigones Buena, buena, pa, buena Uy, no, pa, ese chino es Keddy Nace, Javier Manol, pero ustedes me llevan cuatro Y el daño, ¿y para cuándo? No, Manito, yo no remato Estoy una rata Vale, y todo, vamos a matar tú y yo junto, loco El primero que se empante Deja de la misma pisada, manito Ataque ese, ataque, eh, ataque ese Mira a este aquí, mira a este Aquí vamos a salir a este, ven No, el chalto ahí menos contigo Corre, yo no lo vi Corre, dijo el loco Se metió en la casa, se metió en la casa Ay, 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 se embaló, se embaló Menor, pero el diablo, el menor va de aquel lado ya El menor está de aquel lado Yo estoy aquí con mis compis Diablo, Jimmy, pero ya tú estás loco Dejásela pisar, coño No, loco, ven, ayúdame, ayúdame Primera sangre Ustedes están rata, rata Mira, Jorge, le dio un tiro Jorge tiene que tener droga, loco El diablo, un tiro Espérame, espérame Jorge, pisa ahí Ven ahí, Jorge Ay, 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 qué tiro lo metió al loco Toma Ustedes no ganan en serio No creo Pero solo hay copeta Solo hay copeta Adorno, Adorno Es que tú te equivocas, es que tú te equivocas, manito Porque la dice, la dice, se vale Adorno Eso en compa nada más que la dice Ah, pero te estás jugando compa Este, este está jugando compa El tiro más difícil, ya, Diesel, loco Tú eres tú, pedo, loco Menor venido ¿Tú quieres que ponga una configuración pa' Diesel, pa' que tú juegas? ¿Cuál es el tiro más difícil? Bola De llorar, así tú vas a pegar los tiros y ya Y bueno, entonces, la lloradera, mostré que está llorando Diablo, sí, llorando más que el diablo No disparo con Diesel No disparo con Diesel Pero estamos hablando de Diesel Papá, eso se usa, de copeta Oye, ahora Tú ves, tú ves, Jimmy Tú ves, Jimmy, que esta año Es de una vez que viene a la sala El que, el diablo, ese Loco, ese tipo llora más que el diablo Yo entiendo, loco Mira, mira, se metió Mike ahí, loco, ahora Diablo, loco Sálganse de la sala Sálganse de la sala Sálganse de la sala Loco, es el tigre de pila, es fatidioso, man Y tú es de pana No, pero no está Sí, está ahí en la sala Bueno, ahí, yo lo saqué ahora Yo lo saqué ahora No me pueden invitar porque la sala está en cosas, en juego En Trabalito No me digas que No me falta uno Ya, ya entra, Balito, ya entra Él se salió Elimines al perro Es que yo no sé cómo que le entra en la sala, ese tipo, loco Él busca la contraseña cuando tú la pones Yo creo que él freeza el directo Cuando tú te pones la contraseña, él lo freeza, loco Sí Diablo, pero a Macro le están tocando una gente suavecita también, loco Puede ser Mira ese tipo regalándose el pila, loco, y no le asigna Aunque lo está duro La final, la final final es que va a quedar cabrón, loco Pero van a ser los mejores contra los mejores Michael tiene dos gallos, es verdad duro, loco Sí, son dos, es bastante el mío, de verdad Normal, normal, sin pisar, deja tu mediante Mira, a ver, loco, yo te he dado ese tiro, ahí te digo, yo Mira, dos tiros de nuevo Primera sangre Dios mío, ese BNC se ha vuelto llorón, padre, yo más Ustedes lloran también, yo lloro de lo que ustedes lloran Yo lloro de lo que ustedes lloran Yo estoy usando lo mismo que ustedes usan Asesinato, tío ¿Y a quién para qué le meten ese tiro? Y a Belinda, el menol ahí, los psicólogos No le deje ni salir, manito, la verdad Vamos allá, vamos allá, vamos allá No importa la copeta, dos balas o M10, puede ser cualquiera Sí, 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 puede ser cualquiera Pero no pisa, no pisa Ya, no voy a entrar Ahora, este tipo, este chino me metió menos 500 Y que sin hallazos ni nada, manito, que esa vaina fue atarrado Papá, usted se lleva, usted se lleva deshabilidad, Lelo Esta habilidad no es mucho que hace, loco Claro que sí, hace mucho Deja de llevar de mí, mío Tú no sabes mucho de estas dos Esto no hace, loco Jimmy, tú lo sabes, Jimmy Ya sabes, vas a sacar de apuro, Jimmy Claro que sí, eso hace pila, loco Papá, aquí te juega una mierda y se busca el daño de vez en cuando Tú no sabes cuánto 500 he pegado con que Aquí, Jimmy, dame este chino El diablo Mira, güey, no, no, así no, me la están dejando pisar y eso, loco Como, loco, un tiro, chino Loco, pero el menor ni disparó, loco Yo te di un tiro nada más, el menor disparó, el disparó y yo también, loco Está bien Ya lo que tuve menos, que menos 400, loco No, 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 si No, vamos a hacer ahora El que esté peleando con ese no intervení, eh Porque si dispara y dispara va a sonar como dos tiros, eh Digo yo Yo no voy a disparar en un solo tiro y le di a la cabeza El menor no quiere saber de eso Digo yo Ahora, por ejemplo, está en cero, ahora es que fue No sé, yo sé que se pueden trabar, pero así a mí, si se quejan cuando se me sale un tiro sin querer Chino, chino, chino Alguien no está jugando Sí, sí, él está jugando ¿Qué hacer de daño, loco? Sí, Jimmy, mira, está preocupado Digo yo, sí, no está jugando Están esperando en esa pared de ahí, oyeron ¿Qué se hicieron, loco? Arriba el jord que se... de su madre jord que rata, loco, jord que rata Lo oíste, lo oíste Lo oíste, lo oíste Oíste, vaina Le metí un tiraco, yo Le le estás teniendo un tiro Te hablo loco ¿Y dónde están ustedes? Dos cayéndome a mí solos Y ustedes ahí, como si nada sin darle ni un tiro sin asistándolo ni nada Uy, lo está tembrando el chino, ¿eh? Quita la pared, menor Quita la pared ¿Por qué yo no pico una cosa? ¿Por qué yo no pico una cosa? Ya, deja ver si con la cabeza que esta es lo que me dio ahí Si no me voy a la cabeza va a ver si me arroba la configura La configura Me la metí en la boca Ah, pero que el chino está bajando ¿Cómo fue? Tú le pegaste algo al chino ¿En qué trompa le metí allí? No, yo le dio en un tiro Al chino, yo le dio en un tiro Una pregunta, loco ¿Cómo es que no está jugando, eh, loco? Que sí, que él está jugando Él está jugando, loco Yo digo, digo, no estoy jugando Mucho PvP porque A3 Insano, loco El tipo No sé Porque yo le metí un 7-0 en esto, ya, que Que lo puso a configurar toda la copia Encantado, que ya, con el menor, loco Brecken, brecken Brecken a ese morado, brecken a ese morado que está solo ¿Por qué le caen a uno solo, loco? Ustedes dos manitos Como tú, tú lo haces, ¿síte? Abre el chico Abre el chico Abre el chico A mí me vienen, a mí me vienen a una carrera, manito Jajajajaj Seguro que no comí, me dio tan caos Ya, putin Tú me tienes a Está dado, está dado, Hulk Que loco Déjame salir, Jimmy Ya, ve, ahí te digo que se fue tu intenso Después de grande Ya, ve, ahí te digo que se fue tu intenso Después de grande Estoy loco, lo voy a dejar de retirar Estaba tirando dos tiros, loco Fue un tiro Fue saltando, fue saltando Fue saltando, escucha, amigo No estoy hablando con un tiro Estoy hablando con el individuo Primera, Sammy Porque yo te pego un tiro a la cabeza Pero fue saltando Te lo pego Te lo pego, lo loco Me saco de zona Fue este hombre, man Me la estoy llevando a una carrera, el loco Oye Me la estoy llevando a una carrera, el loco Oye Me han tocado los dos, loco Le he dado dos tirados, loco Me mandé a correr Lo que pasa, lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Me la estoy llevando a una carrera ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! 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 Ok ¡Mmmmm! Ay mi madre Ya si, ya si de verdad Ay, ay, ay ¡Mmmmm! ¡Ah! Pero qué regala ¡Mmm! Pero si no viste Que el muñeco puede dispararse Se salve, fue abajo A 2 por 5 los huevos, man Por la izquierda, a 2 ni conlleva No, no, no No, está ahí No, no asesinato doble coño pero deja mire este tipo loco disparando ahí loco diablo doni pero no disparé ahí loco oye que no disparó el loco y me tiró un tiro que se me había agarrado ahí lo dos encerrado pero este tipo como loco es y se ve en el directo pero si tú me habías dado ese tiro loco pero no disparé encerrado compadre uno lo que tiene que salir de ahí era y se pelea para otro lado tú no eres un hombre tú no eres un hombre porque no te enfrentas conmigo así que fue allí yo estoy diciendo manito que el deber de ahí es agarrar correr de ahí meterse son y ya danos duro como un hombre porque si es legal que estamos jugando normal mira el menor mira el menor pregúntale al menor como que se juega como hombre que hasta el final ahí hasta el final fue dando los tiros como hombre se van jugando como hombre se van jugando como hombre tranquilo dios mío tacho pero dijimos que iba a jugar legal tacho y me empecé a que yo yo estoy jugando legal tacho que esa es que mira tu nariz no te pegué no te pegué no te pegué primera sangre no te pegué no te pegué no te pegué es loco esta risa me está discutiendo no te pegué no te pegué no te pegué no te pegué ay dios mío menor relevo 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 THM tipo de chos que me tenia alto en verdad el THM el THM me tenia minca corriendo ahora como una guinea jajajaja 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 el THM jajajajaja jajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No voy a dejar de ahí